Ahora ustedes notarán que los cuadrados son más grandes en unas zonas que en otras. Eso es porque nosotros tenemos un espacio cuadrado limitado donde tenemos que desenrollar una cantidad de cosas. Si estamos trabajando para Flash, pues cogemos un modelado y tratamos de que todo nos quede en un solo Vmap. En este caso necesitamos cuatro mapas distintos. Si vamos a partir este personaje en distintos mapas, procuremos que cada mapa sea un material similar. Podemos escoger uno para la ropa, otro para la piel, otro de pronto para los objetos que son más sólidos. En este caso, este es el mapa de la piel. Aquí lo que vamos a encontrar es que la cara es la parte más dominante y más grande del Vmap. ¿Por qué es esto? Porque en los juegos por lo general hay muchos close-ups, hay muchos detalles de la cara del personaje. Entonces es algo que ustedes tienen que tener claro antes de modelarlo. Uno dice, pues, lo ideal es que tengan el mismo tipo de detalle en todos lados porque es algo interactivo y es algo que las cámaras cambian, entonces se puede ver cualquier ángulo. Por lo general es así, pero va a haber áreas más importantes que otras. Si este personaje es el héroe del juego, se va a ver desde unos ángulos. Si este personaje es el enemigo, se va a ver de otros. Si es un juego de tercera persona, se va a ver de una forma. Si es un juego de rol, se va a ver de otra. Hay que tener muy en cuenta para qué tipo de juego estamos haciendo el personaje. No solo en los detalles de las texturas, sino también en lo que mencionábamos antes en el modelado. Hay zonas donde podemos tener un poquito menos de detalle porque no van a tener tanta exposición a la cámara. Entonces la cara, por lo general, es muy, muy importante que tenga como un área mayor. Aquí viene una de las partes más divertidas de este proceso. Ya terminamos de modelarlo, ya tenemos una información 2D de cómo se van a distribuir las texturas. Ahora vamos a generar esas texturas. Antes, por lo general, lo que se hacía era que se pintaban unas imágenes en Photoshop a partir de ese mapa 2D y había que ir verificando cómo se adaptaba eso al modelo. Ahora tenemos herramientas tan poderosas como ZBrush, donde lo que nosotros hacemos es coger ese modelado, exportarlo como una extensión que se llama .object, coger esa extensión, traerla al programa, y nos lo va a traer tan poligonal y tan faceteado como estaba en el programa de Maya. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es subdividir esa malla en una densidad tan grande que ya no vamos a tener 7000 polígonos, sino vamos a tener millones de millones de polígonos. Vamos a tener un modelo que va a tener casi que la resolución de, casi como si trabajáramos con arcilla o con plastilina, básicamente. Dentro de ese proceso hay que tener en cuenta algo bien importante en ZBrush, y es algo que se llama el Morph Target. Cada vez que nosotros subdividimos la malla, esta malla va a perder una información inicial. Nosotros en el programa tenemos niveles de subdivisión y nos podemos con un slider ir al mayor nivel de subdivisión que hayamos puesto o devolvernos al primero que es el modelado poligonal que trajimos. El problema es que cuando ya hayamos subdividido y regresemos, los vértices no van a estar ubicados en el mismo lugar. Entonces es muy importante guardar algo que se llama el Morph Target. Se guarda ese target para que cuando nosotros regresemos al modelado poligonal y faceteado y de no tanta resolución, él me restablezca y me regrese esos vértices y toda esa información 3D a los puntos específicos donde los traje. ¿Eso para qué es? Para que nosotros podamos darle muchísima resolución, luego nos podamos regresar después de tener ya el modelo con los detalles que queramos, la tela con sus arrugas, la parte de arriba de la cabeza con sus poros de la tela, la piel, la construcción muscular y podamos convertir esto en algo que se llama el mapa de normales. Aquí tenemos un plugin que tiene ZBrush que es muy bueno. Tengo entendido que en las últimas versiones de ZBrush este plugin que se llama CMapper lo quitaron. No estoy seguro de esta información, pero lo último que oí era que lo habían quitado y todo el mundo está furioso con eso porque era una herramienta muy útil, muy buena y si no está dañado no se sabe para qué lo arreglan. Entonces, lo que sé es que desde la versión 3.1 si tienen la versión 3.1 de ZBrush van a poder utilizar el CMapper que es una herramienta que nos permite ver la creación de ese mapa de normales. El mapa de normales es una imagen que me va a exportar basada en ese unwrap que yo había hecho previamente. Muy importante que cuando traigan el modelado a ZBrush revisen primero que traiga los VMAPs. Muchas veces uno exporta y por alguna razón que nadie sabe cuál es se desaparece la información de VMAPs. Se gastan ustedes horas esculpiendo, dando detalle y a la hora de exportar el mapa de normales sale un cuadro negro porque no hay información de VMAP. Muy importante, en ZBrush se puede mirar que ese desenrollado y esa distribución haya cargado esa información. Esto es lo que llamamos mapa de normales. Esto es una información tipo imagen, tipo bitmap donde cada píxel de ese cuadrado le va a decir a la tarjeta gráfica una información de tipo... es básicamente como si fuera un vector. Ahí es lo que yo les comentaba de la normal. Cuando se pinta el triángulo y se saca la normal totalmente perpendicular al triángulo la tarjeta gráfica cuando se le apliquen luces o cuando se le apliquen ciertas cosas en movimiento él va a interpretar una información que realmente no existe, que realmente no está. ¿Ustedes vieron la cantidad de detalle y de musculatura? Eso no lo tiene el modelado de Maya. Ese modelado que se hizo en Maya no es el que va a cargar en Unity. Digo, el modelado de Maya es el que va a cargar en Unity no este. Pero con el mapa de normales nosotros le podemos mentir al ojo le podemos mentir al computador y decirle sí, sí hay detalle. Sí hay abdomen, sí hay musculatura acá sí hay arruga en la ropa pero solamente para las cosas que están al frente de la cámara. Lo que son contornos siempre se va a ver faceteado. Después de eso viene el proceso de texturas. Aquí lo que nosotros básicamente lo que tenemos es ya el personaje esculpido y es como si tuviéramos un aerógrafo. Entonces lo que hacemos es pintarlo y casi que maquillarle el cuerpo con sus colores, sombras y cosas. Hay cosas que se pueden lograr a través del mapa de normales pero nosotros podemos acentuar un poquito las sombras. Son trucos que se utilizan inclusive en el cine. O sea, películas como 300 donde estos tipos los pusieron a hacer pesas durante quién sabe cuántos meses pero igual con aerógrafos les ayudaron un poquito a resaltar como esos huequitos y esa musculatura del abdomen. Después de eso ya podemos regresar a nuestro personaje de malla. Le aplicamos el mapa de normales le aplicamos las texturas y ahora lo primero que debemos hacer es posarlo. Para poder posar a nuestro personaje en la actitud o en lo que yo les mencionaba desde el estudio de personaje necesitamos construirle un esqueleto. La pregunta mía es si en este paso le aumentaste el número de polígonos no, es decir ahí es nada más como lo que decías de engañar al ojo. Básicamente como les estaba contando cuando ustedes vieron que yo le puse el checker para revisar eran una serie de cuadraditos que se pintaba como una textura es casi como esos jugueticos que venían ármelo y pégale los stickers con la ventana con la llanta con todo eso básicamente es lo que estamos haciendo acá nosotros le vamos a pegar dos tipos de texturas le vamos a pegar una textura tipo bump que es algo que le dice a la tarjeta gráfica aquí hay valles y aquí hay y aquí hay super pues crestas eso es lo que le va a decir a la tarjeta gráfica entonces el mapa de normal es que es como esa especie de arcoiris le va a decir donde está hundido y donde está salido eso es lo que eso es lo que me deja ver este tipo de arrugas eso es lo que en el pecho me deja ver donde brilla y donde está oscuro y le vamos a pegar otro tipo de textura pero se lo vamos a pegar como como textura que me deje ver los colores la parte de los colores de la ropa y de todas esas cosas si ustedes se fijan esto es muy cuadrado el contorno es bien poligonal pero la parte frontal engaña al ojo y la combinación entre que tantos polígonos puedo darle yo al personaje y este tipo de trucos de los mapas de normales es lo que ha hecho que cada año las gráficas mejoren uno dice uy esta consola se superó es increíble como desde el nintendo 64 hasta el playstation hasta el xbox como ha cambiado la calidad pues ha sido básicamente esto entonces ahora viene el proceso de crear los huesos los huesos en 3D se les llama joints es una herramienta donde nosotros lo que hacemos es picar un punto otro punto otro punto y otro punto y lo que nos queda es una cadena de huesos vamos a trabajar Inver Kinematics que es cinemática inversa la cinemática directa es algo más robótico es como esos brazos de las industrias donde una cosa está emparentada a otra y esto se mueve así y este se mueve con respecto a este y esto es muy así si tenemos un robot probablemente la cinemática directa sea lo que más nos funcione pero la cinemática inversa es casi como un látigo nosotros de solo controlar un punto no controlando cada punto por separado podemos controlar el resultado del resto si yo le pongo un IK acá en la mano y se lo relaciono con el hueso del codo con yo mover la mano se me va a mover todo el brazo básicamente esa es la herramienta que vamos a tener para poder animar al personaje sería muy fastidioso entonces si tenemos que agarrarle cada dedo y mover cada claro a la hora de animar un personaje para postproducción nos podemos gastar todo el tiempo que queramos en detalles en animar pelo en todo pero acá no nos podemos dar ese lujo acá solamente podemos animar ciertas cosas por eso es que los personajes de juegos de video a veces cuando agarran un arma o cuando agarran algo tienden a tener la mano un poquito más quieta porque esa información no sigue cargando el procesador algo muy cómodo para trabajar animación en Maya o en cualquier otro programa es crear unas curvas de control estas cosas externas como lo que hay en los pies es algo que yo dejo fuera del modelado para yo poder ver cómo se está deformando cuando lo animo y básicamente es algo que yo emparento o sea relaciono con el punto IK y con el hueso el IK me controla el hueso y esta curva me va a controlar el IK eso para qué es eso es básicamente como si yo tuviera una marioneta y a la marioneta sería muy cansón moverla agarrándole los brazos es mucho más cómodo ponerle un control externo que cuando yo muevo acá él mueva allá básicamente eso es lo que estamos haciendo con esos con esos NURBS ahora al construir esto súper importante la nomenclatura sobre todo si vamos a trabajar para juegos así ustedes desarrollen la nomenclatura o se basen en un estándar es bueno que se sepa cómo nombran cada pieza cada elemento que hay en malla nosotros le podemos poner un nombre en este caso yo por ejemplo utilizo la nomenclatura que cada cosa que es un joint o sea un hueso arranca con un BN luego utilizo underscore el nombre del hueso y un número así cuando nosotros le pasemos esto al desarrollador el desarrollador puede saber dónde están los huesos pueden saber cómo se llama cada cosa y cómo está ordenado así podemos ponerle por ejemplo que si yo tengo una luz animada yo puedo decirle a este hueso que siga la luz entonces mi personaje puede animarse siguiendo la luz por cosas de programación muy importante la nomenclatura inclusive para ustedes mismos es muy importante la nomenclatura porque a la hora de hacer el rig o el skinning que es el momento en donde yo ya tengo construido todo mi esqueleto y mi esqueleto funciona y se mueve pero yo tengo que vincular esa malla tengo que vincular ese modelado a ese esqueleto entonces básicamente lo que voy a hacer es seleccionar cada vértice y a ese vértice le voy a dar una fuerza de formación según un hueso entonces ahí regresamos nuevamente al ejemplo del codo donde tenemos una línea de vértices a la que yo le puedo asignar un 75% de formación a este hueso y un 25% de formación a este hueso al del centro le doy un 50-50 dentro de estos dos huesos y el otro pues lo mismo que el anterior 75 a uno y 25 al otro eso hace que cuando yo mueva esto se me doble un poquito que no sea tieso entonces cuando abra mi editor en donde asigno la fuerza de vértices a los huesos es muy fácil para mi encontrar el nombre de que hueso estoy trabajando digamos que para la espina no es tan importante yo básicamente lo que hice fue construir creo que 4 o 5 huesos pero cuando estemos trabajando con la mano les aseguro que va a ser una pesadilla para encontrar el hueso del meñique de esta parte sin haberlo nombrado se los aseguro que no lo van a encontrar después de bueno después de haber asignado ya la malla y donde ya podemos posar a nuestro personaje lo podemos dejar en una posición es muy importante tener en cuenta que nosotros vamos a exportar unos tracks de animación para acciones específicas en este caso nosotros trabajamos con dos tracks de animación el primero que se le llama por standard idle que es un término que se utiliza en inglés para estar quieto pero no estar quieto es básicamente lo que uno ve en un personaje cuando uno lo deja quieto pero respira o se mueve un poquito con las rodillas eso es lo que se llama idle y el ciclo de caminado muy importante que el primer frame o sea el primer fotograma o la primera pose sea exactamente la misma que la última eso nos va a permitir que la animación sea cíclica nosotros lo que podemos es animar un segundo del personaje lo dejamos corriendo en cíclico y él se va a mover infinito cuando yo le dé un comando con el control o con el teclado o con el mouse o con lo que quiera él me puede cargar otra animación que puede ser por ejemplo el ciclo de caminado que da uno dos pasos y regresa del punto inicial al mismo punto final y repite ese ciclo básicamente lo que yo voy a tener es a este personaje moviéndome casi como si estuviera en una banda trotadora pero ya por programación yo puedo seleccionar todo el objeto y desplazarlo en un mundo 3D y eso va a generar la ilusión de que el hombre está caminando y se está desplazando entonces básicamente lo que tenemos es este resultado final quería mostrarles esto para que vean cómo es la construcción de la malla de todos estos alambres de cómo cada punto nos conecta esos bordes y nos crea nos crea esas caras que vean cómo es el personaje con algo que uno le puede poner desde malla que es que suavice las normales que básicamente lo que me está es simulando no me lo muestre faceteado muéstremelo un poquito suavizado y cómo se ve el personaje ya cargado con el mapa de normales y con las texturas lo que vemos del primero al último es total el cambio ahora quisiera mostrarles no sé cómo estemos de tiempo quisiera mostrarles un poquito un par de archivos de malla y un proceso que un proceso que olvidé por un momento contarles y es que durante el unwrap aquí parece que tenemos un problema con la con la tarjeta parece que que no nos está funcionando esto no se me sigue cargando el fondo del escritorio bueno básicamente cuando nosotros hacemos el unwrap hay una pequeña modificación que olvidé que hay que hacer antes de llevarlo a CBrush cada vez que nosotros subdividimos la malla lo que hacemos es contraerla un poquito más es casi como si la estuviéramos exprimiendo un poquito entonces si yo tengo un punto que para mi es importante que permanezca agudo cuando yo lo redonde él me va a redondear absolutamente todo si yo por ejemplo en el cinturón tengo un borde que necesito que sea agudo y empiezo a subdividirlo este ángulo va a empezar a fasetearse va a empezar a subdividirse a subdividirse hasta que genere una curva lo más lejana de ese punto entonces que debemos hacer nosotros para evitar eso puntos como las suelas del zapato puntos como de pronto estas manilleras que tenía o este pedazo de armadura que tenía el ninja nosotros lo que hacemos es hacer un corte lo más cercano al borde de esa forma él va a seguir al subdividir va a seguir generando esa curva pero la va a generar en dos en dos anillos que están muy cerca el uno al otro entonces básicamente no va a pasar nada va a mantener ese punto agudo entonces yo guardo un archivo que tenga mi primer onwrap que es muy importante hacer toda la desenrollada antes de ponerse a darle detalle y después lo que debo hacer es sencillamente generarle un poquito más de resolución que eso lo que va a hacer es trazar más líneas en ese onwrap trazar como pero no me lo va a cambiar si yo ya le muevo un vértice o modifico o le hago modificaciones fuertes ahí si ya voy a tener problemas entonces yo a este que le he hecho las modificaciones a este que le he hecho esa geometría extra para conservar esos detalles ese es el modelo que yo cargo en ZBrush pero esas texturas ese mapa de normales que yo exporto de ZBrush se lo vuelvo a cargar nuevamente a Maya a la geometría original les quería mostrar ahorita como funcionaba el proceso de onwrap pero parece que tenemos un par problemas técnicos con esto entonces vamos a ver si lo solucionamos y por ahora los dejo con Juan Pablo para que les cuente cuál es el proceso de integración entre todo esto y Unity bueno voy a cambiar la resolución a ver si si eso arregla el problema ¿seguye? ¿seguye? no sé si me puede ayudar con el micrófono bueno básicamente lo que les había contado aquí tenemos nuestro nuestro UV Map según seleccionemos nosotros acá aquí va a aparecer todo lo que he desenrollado yo entonces como les comentaba aquí yo lo que hice fue combinar la parte de la ropa con la ropa y la piel con la piel entonces aquí tenemos los dedos tenemos todas estas cuestiones y de todas maneras podemos seguir seleccionando cada una cada una de estas cosas esto a simple vista podría parecer que estamos seleccionando vértices del personaje pero estos no son los vértices esto es otra forma de selección que es lo que se llaman los UVs los UVs están ubicados exactamente donde están los vértices pero el UV es algo que vincula esta representación 2D con esta representación 3D aquí lo que encontramos son un par de UVs que seleccioné del brazo y los encontramos aquí donde está desenrollado también vamos a seleccionar por un segundito esta cara y donde se selecciona aquí vamos a seleccionar toda la cara y les quiero mostrar cómo es este proceso de desenrollar la cara y de aplicarle el checker y de revisar que las texturas se estén distribuyendo bien aquí yo tengo unas herramientas que se llama el Edit UVs y el Create UVs Edit UVs en la última opción es donde podemos abrir el UV Texture Editor ese es el que estamos viendo a la derecha aquí es donde podemos editar todos nuestros UVs y donde los podemos crear tenemos unas proyecciones tenemos unas proyecciones básicas que son una proyección por plano básicamente yo escojo en qué plano lo proyecto es casi como si yo decidiera en qué ángulo le ubico la cámara y le mando la mano y lo aplasto desde ahí básicamente esa sería la proyección una proyección cilíndrica que nos sirve mucho para cosas como los brazos las piernas donde nosotros lo que podemos es casi que meter el objeto en una cámara cilíndrica agarrarlo desde ahí y abrirlo una proyección esférica que tiene todavía mucho más control sobre partes como la cabeza por ejemplo donde ya yo atrapo totalmente 360 y lo puedo abrir desde ahí y proyección automática que es para objetos ya muy complejos objetos donde tengo partes circulares partes cilíndricas partes cuadradas cosas como por ejemplo una casa una mesa es muchísimo más fácil hacer una proyección automática que lo que hace es coger todos los 6 puntos los 6 puntos básicos explotar el objeto desde ahí desarmarlo y con las herramientas del texture editor yo puedo ir ensamblando todo otra vez a mi gusto perdón si quieren ahorita apenas termine de dar la explicación cualquier pregunta que tengan en este caso cuál es la que más nos sirve si yo estuviera seleccionando toda la cabeza me serviría muchísimo más la esférica pero como solo es un pedazo en este caso me sirve más la proyección cilíndrica como les contaba en este caso lo que tengo es un cilindro que lo puedo manipular desde acá o lo puedo manipular desde acá puedo cerrar el cilindro puedo dejarle un poquito más abierto puedo decirle que me abra un poquito más desde arriba y digamos que ya terminé ya quedó en este momento ya tengo el unwrap de esta cara el problema es que en el momento en el que yo le ponga la textura le ponga el checker no va a tener cuadrados perfectos y si yo exporto mi mapa de normales y exporto mis texturas desde ZBrush y se pega así esto se va a ver horrible se va a ver tenaz entonces yo necesito utilizar unas herramientas que tengo aquí en el texture editor para arreglar eso entonces nuevamente me voy a mi modo de no lo encuentro vamos a ver si logro encontrar lo que los comandos de este teclado son como diferentes un segundito bueno les voy contando mientras encuentro que este teclado está configurado de otra forma listo ya ya logré encontrarla entonces en este momento lo que hago es seleccionar ese punto de información OE con control y clic derecho podemos sacar este menú y seleccionamos to shell eso lo que hace es que me selecciona todos los UVs de ese fragmento de ese pedazo porque como pueden ver hay un momento donde voy a tener tantos tantos pedazos de malla desenrollados que se me van a cruzar unos con otros entonces aquí utilizo mis herramientas básicas para moverlos quitamos este de acá nuevamente to shell regresamos en este caso yo que hice dejé los ojos aparte estos ya los tenía desenrollados pero la textura se sigue viendo mal entonces lo que yo tengo que hacer es coger estos puntos y reacomodarlos para eso lo que hago es relajar la malla para relajar la malla tengo esta herramienta si yo acá la relajo en este momento va a quedar perfectos los cuadrados pero si ustedes ven la cara quedó como chueca y si la cara me queda como chueca va a haber unos puntos donde tengo un área más grande para dar información de imagen y otros donde tengo un área menor entonces eso tampoco nos sirve porque hay que tener en cuenta no solamente que se distribuya bien la textura sino que haya una buena resolución o sea un buen tamaño de imagen para que no se nos vaya a ver pixelado entonces lo que yo recomiendo en este caso escalamos un poquito la textura en este caso lo que recomiendo es seleccionar la mitad la mitad de los vértices y hacerlo de tal forma que quede simétrico relajo la mitad de esta malla selecciono la otra mitad y la relajo y voy manipulando de a poquitos por ejemplo acá tengo que revisar que los párpados se me hayan distribuido bien tuve la suerte que se distribuyeron bien pero si me hubiera pasado algo similar a esto y yo no me doy cuenta las texturas se me van a superponer una sobre otra entonces voy a tener puntos extraños en los párpados entonces hay que tener en cuenta las partes de modelado donde se mete tener mucho cuidado con la desenrollada que quede muy bien desenrollado y muy bien distribuido ya, ya ya un segundito bueno ahora vamos a observar el ONWRAP 2 a este ONWRAP 2 le hicimos ese tratamiento que les conté de crear un poquitico más de resolución si ustedes se fijan la ubicación del mapa no se modifica mucho sencillamente lo único que sucede es que agrego un poquitico más de resolución para que esos puntos de deformación funcionen como les contaba entonces pues básicamente este es el proceso lo que les contaba de las barras de herramientas de arriba él tiene unas por defecto aquí hay una custom que deja vacía por defecto pero ustedes pueden irse a New Shelf Tab o crear una o inclusive borrarla y presionando los comandos Control o si están en Mac Command Alt Shift y seleccionar la herramienta la herramienta va a aparecer acá entonces les voy a mostrar por ejemplo con con los UEs con el Texture Editor entonces cerremos acá el Texture Editor y empecemos a personalizar nuestra propia barra de herramientas solo para trabajar UEs en este momento ya tengo una de mis de mis Shortcuts y ya lo puedo abrir acá con eso no tengo que andar buscando dentro de estos menús porque aunque no parece muy grande estos menús cambian según lo que yo esté trabajando en Maya yo puedo estar trabajando animación puedo estar trabajando modelado poligonal modelado de superficies puedo estar trabajando Dynamics que es toda la parte de líquidos telas puedo estar renderizando exportando las imágenes que les contaba trabajando con el motor de ropa o puedo crear uno propio todo esto me va cambiando por ejemplo si aquí me voy a Animation acá ya puedo trabajar la parte de Skeleton la parte del Skin que es donde yo le agrego la deformación cuando yo le agrego ya los Joints si los hay que dice a la malla y todo este tipo de cuestiones entonces pues no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta alguna duda cuando tú aplicas cuando tú aplicas distintos tipos de mapeado la malla que te sale en el editor V cambia digamos una esférica una cilíndrica cambia es decir cuando tú le dabas generar mape V que decía que podía ser un mapeo cilíndrico un esférico es decir cuál es la la diferencia en cuanto a lo que uno ve en el mapa V básicamente esas son las formas en como voy a recortar yo el modelo hay una cosa que se llama el Sim que es donde genero yo el corte es muy importante que ustedes procuren hacer los Sims en lugares donde no se note mucho igual estas herramientas están muy avanzadas y el empate donde se une la textura por lo general es muy preciso pero a veces no lo va a hacer tanto y muchas veces ustedes van a tener que agarrar texturas que ustedes no estén tan satisfechos como las lograron en ZBrush o en cualquier otro programa y es probable que le tengan que meter mano en Photoshop para realzar algunos atributos o para agregarles otros por ejemplo yo la ropa podría ponerle una trama de pequeños pixeles en Photoshop que me genere detalle como más de tela entonces puede que esas modificaciones que yo le haga en Photoshop hagan que los empates se vean un poquitico entonces procuren hacerlo en lugares donde no se vea mucho como en la nuca si es en el zapato en la parte de abajo el zapato que eso no va a tener mucho contacto con la cámara entonces básicamente para contestarte a tu pregunta este tipo de proyecciones lo que me dicen es cómo hago para agarrar la malla de qué forma agarro la malla y dónde se va a generar el corte si viste esta máscara cilíndrica lo que me genera es solo un corte vertical como yo había modelado separado la cara de la máscara realmente lo que yo tenía era solamente modelé esta parte de la cara de la piel como una careta y no lo tenía conectado realmente él no me tuvo que recortar nada como vieron en el mapa en los brazos él sí tiene que recortar en algún lado entonces para mí es muy conveniente seleccionar un objeto cilíndrico ubicarlo que me contorne el brazo y que donde yo cierro ese objeto cilíndrico él me va a generar el corte entonces para mí es muy conveniente que el corte esté aquí abajo y no que vaya a estar aquí arriba no que me pase por encima del hombro y que se vea como un juguete cuando sale el molde que le queda como este bordecito que uno como que se lo aguanta pero sería chévere que no estuviera básicamente eso es lo que nos pasa cuando estamos conectando los mapas entonces ese es el tipo de proyección el v el v map donde yo que yo tengo en el texture editor va a ser el mismo siempre o sea yo puedo hacer varios si ustedes vieron cada vez que yo seleccionaba una pieza aparecía en un lugar si yo selecciono todo el modelado aparecen todas cruzadas con todas porque yo solamente tengo un espacio pero lo que puedo hacer es decirle por ejemplo a la ropa asígneme este material asígneme esta textura y él va a utilizar esas coordenadas para saber donde poner esa textura entonces las proyecciones son sencillamente herramientas que nos que nos facilitan como seleccionar el pedazo de modelado que quiero partir y donde voy a generar el corte básicamente es eso buenos días lo que pasa es que por lo menos cuando yo a veces genero un rap a veces utilizo un truco que es el hecho de que por ejemplo en el caso que usted mostró del rostro yo por ejemplo a veces cojo la mitad y la superpongo al otro lado para hacer más grande por ejemplo la textura esto se puede hacer para juegos pues yo lo utilizo para render pero no sé si en el caso de los juegos esto pues pues tenga algún problema o no sé si usted también lo aplique si me entendió si 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 le entendí más o menos qué es lo que hace usted usted lo que hace es aprovechar la mitad del espacio y lo que hace es como replicar la otra usted hace solamente el unrap de la mitad y la textura solamente de la mitad y luego como que replica al otro pues no no sé muy bien cómo funcione a la hora de cargar eso en un motor no no estaba familiarizado con esa técnica sé que una de las técnicas de hacer que el unrap me quede totalmente simétrico es borrar antes de duplicar el modelo antes de reflejarlo cuando tengo la mitad del modelo construido hacer el unrap de una vez con eso cuando yo lo replico cuando yo hago el mirror de una vez me queda el unrap hecho al otro lado pero en cuanto a tener solo la mitad de la textura la verdad no había estado no estaba familiarizado con esa técnica ahorita los voy a dejar con Juan Pablo que les va a contar la parte de integración con Unity y si tienen alguna pregunta o surge alguna otra pregunta al final con muchísimo gusto perdón una aló una pregunta por ahí para Felipe sí no sé esto funciona una pregunta corta porque tomar la decisión de animar de esta manera con Bones en Maya obviamente yo sé que Maya es una herramienta mucho más profesional que Max Maya es una herramienta mucho más profesional que Max pero por qué tomar esa decisión de animar con Bones cuando en 3D Max existe carácter estudio y bípedo y Unity 3D soporta perfectamente el bípedo entonces pues no sé en el caso de humanoides podría funcionar mucho más práctico con bípedos ya para el caso del cangrejo como el de la conferencia de ayer pues obviamente ya toca utilizar Bones pero pues me parece que es un camino más largo no sé si Maya tiene una herramienta para animar estilo carácter estudio no conozco la herramienta pero me parece que es mucho más práctico y Unity 3D soporta perfectamente bípedo bueno en el primer punto no estoy del todo de acuerdo que Maya sea una herramienta más profesional que Max sencillamente inclusive ya son de la misma casa que son de Autodesk no sabemos qué irán a hacer con los dos programas ya siendo de la misma casa sencillamente yo recomiendo que la gente trabaje con la herramienta con la que más cómodo se sienta yo no tengo nada en contra de 3D Max realmente es 3D Max el que tiene algo en contra mío porque nunca he podido con él eso no fue ni amor a primera vista ni no sé qué sucedió ahí realmente fue un programa que no me dio ni la hora entonces yo me acomodé a un programa en el que yo me sentía cómodo en el que la interfaz era práctica para mí les recomiendo mucho que investiguen qué compatibilidad tienen los programas la verdad yo tengo algunos problemas en la parte de vincular la animación con Unity esto es algo que les cuento porque les puede ayudar muchísimo en el futuro hay problemas que suelen suceder como por ejemplo el centro de pivote del esqueleto a ustedes en Maya se les puede ver perfecto pero a la hora de exportarlo puede que se vea diferente por ejemplo yo puede que anime a este tipo haciendo así pero en el momento en el que yo exporte el FBX que es la extensión que soporta Unity y que se le pueden importar animaciones puede que él me deje el centro de cadera quieto y lo que haga es subirme el pie entonces eso no me va a funcionar puede que tenga ese tipo de problemas ¿por qué escogí esta técnica? es muy cierto esta técnica de crear y personalizar los huesos y construirlo de ceros es mucho más útil para un personaje que no sea un bípedo o algo que ya está resuelto desde Character Studio me pareció que quería ir un poco más allá en el tema quería que ustedes conocieran un poquito más cómo es la mecánica muchas veces a uno le resuelven problemas como dejarle un bípedo ya hecho en 3D Max donde ustedes lo que van a tener es el esqueleto ya hecho ustedes tienen que asignarlo es una herramienta muy chévere y muy práctica pero como filosofía personal yo creo que uno debe conocer las herramientas hasta el fondo así no las utilice eso es como cumplir todas las reglas primero para poder romperlas primero saberse todo en detalle claro para esto casi que es un proceso innecesario y largo y es algo que en 3D Max podía ser más mucho más rápido pero digamos que para la dinámica de la charla y para efectos de lo que queremos compartir con ustedes me parecía mucho más enriquecedor que ustedes supieran desde ceros cómo está construido un esqueleto cómo es la vinculación inclusive dentro de este proceso hay partes donde hay que meterle mano al script y hay que meterle líneas de programación en Melscript en Maya para que para que la espina funcione bien y es un proceso complejo pero es como para motivarlos a que ustedes conozcan a fondo las herramientas que sepan que sepan un poquito más que hay más allá detrás de algo que ya no se entregan resuelto igual estoy 100% de acuerdo que para términos de producción las herramientas que nos permitan trabajar más rápido están bienvenidas pero si uno desarrolla experiencia en los procesos más complejos y si entiende de fondo cómo funcionan las cosas muchas veces eso le sirve a uno más adelante para poder solucionar problemas a la hora de trabajar con uno de estos programas pero pues si es muy válida la observación y es algo que es muy importante que sepan que también Max tiene resuelto lo del character studio bueno yo les voy a hablar en este momento sobre la integración de todos los assets producidos en la parte del proceso 3D también voy a incluir algunas imágenes muy sencillas que hice para enriquecer un poquito la aplicación entonces voy a empezar primero a mostrarles la aplicación armada les voy a mostrar algunos detalles de cómo el mapa de normales tiene el efecto sobre el resultado final que vemos y más adelante pues la idea es empezar un proyecto desde ceros para que pues con el tiempo que nos queda tratar de terminar lo mismo que vamos a ver en este momento entonces bueno pues esta es la aplicación en este momento voy a hacer un recorrido rápido y ya más adelante entro en detalles entonces como ustedes observan la iluminación pues va afectando la textura y podemos ver pues que hay una cantidad de relieves y de textura implícita en la piel del personaje entonces voy a empezar a desactivar cosas para que empecemos a ver un poquito más la diferencia entonces voy a dejarlo sin mapa de normales y lo voy a dejar sin textura este es el modelo esta es la geometría del modelo limpia y con esto me puedo acercar un poco más si ustedes observan la cara pues casi no tiene detalles realmente si le ponemos la textura ya tiene algo más de detalle se pueden percibir como los colores de todo el trabajo de pintura de textura que se hizo en ZBrush que básicamente es como pintar un modelo en la vida real coger un pincel y ponerle color y además esta es la parte de normales entonces aquí vemos que las normales pues están teniendo un rol muy importante pues para cómo se percibe la tridimensionalidad del objeto en este momento pues percibimos con una cantidad de sombras aquí no y realmente pues no hay o sea los polígonos que hay son muy pocos realmente lo que está sucediendo es lo que hablaba Felipe que hay un mapa un bitmap que tiene cada píxel tiene digamos implícito en su color una coordenada tridimensional que es un vector hacia donde apunta la normal de esa cara en ese punto y la tarjeta gráfica ya puede deducir digamos pues que inclinación tiene ese plano y de ahí pues viene el sombrado entonces aquí pues podemos ver que esto es pues ya está la animación de caminado si se queda quieto queda la animación idle puedo cambiar de cámara como para cambiar la narración me puedo acercar le puedo poner pausa a la animación cuando está quieto puedo hacer un superpoder que me inventé y listo entonces ahora vamos a entrar en materia en materia de cómo armamos este proyecto entonces primero voy a crear un proyecto nuevo entonces file new project lo utilizo ninja campus como para guardar la versión y pongo ok entonces unity viene con unos assets que son muy útiles para algunas ocasiones en esta ocasión vamos a utilizar puros assets pues digamos hechos en casa como para sentir que realmente dominamos el proyecto y que lo vamos a hacer todo desde ceros entonces voy a deseleccionar estas opciones que son los assets que vienen que pueden venir por defecto en un proyecto y le pongo crear el proyecto entonces este es un proyecto nuevo en unity les voy a hablar rápidamente sobre la interfaz y más adelante ya vamos a ir viendo en detalle para qué sirve cada panel entonces en la parte de arriba tenemos el escenario donde vamos a estar editando nuestra escena tridimensional en la parte de abajo tenemos nuestra previsualización del juego cuando nosotros ponemos play aquí es como decirle el juego que arranque y vamos a empezar a ver todo lo que hemos programado en este punto y lo mismo para detenerlo en este panel que se llama project vamos a almacenar todos los assets que vamos a tener disponibles para ubicar en el escenario esto vendría siendo como una especie de librería donde guardamos imágenes modelos sonidos fuentes pues todos los elementos que vamos a utilizar en nuestra aplicación nosotros podemos utilizar las veces que queramos los assets podemos utilizar una imagen varias veces arrastrándola varias veces al escenario o a este nuevo panel que se llama el panel de jerarquía que es donde vamos a ver todos los objetos que están en escena entonces básicamente esta es como la representación abstracta de la escena donde vamos a tener un esquema que nos va a mostrar cada uno de los objetos que hay estos son los assets y este inspector es como un panel que funciona según el contexto según el objeto que tengamos seleccionado pues van a aparecer las propiedades de ese objeto y así sucesivamente entonces para empezar yo voy a coger la carpeta del otro proyecto voy a coger los assets y los voy a los voy a poner aquí en este en este panel entonces esta este panel donde tenemos los assets es como una especie de forma de visualizar mi carpeta en mi sistema operativo aquí yo puedo tener almacenados todos los folders los puedo crear desde aquí mismo desde el programa o los creo desde afuera y es como digamos que se va actualizando entonces pues todos los archivos van a funcionar de manera de manera externa lo cual pues permite una fácil actualización y cualquier cambio que uno quiera hacer pues es muy sencillo uno simplemente cambia el archivo y pues aquí ya lo vuelve a importar esto tiene cosas muy prácticas como que por ejemplo uno puede tener un archivo de photoshop y lo puede utilizar como textura porque él internamente lo importa y lo convierte en un bitmap pues ya optimizado entonces no tenemos que estar creando bitmaps todo el tiempo sino que pues es versátil desde ese punto de vista entonces esta es mi mi carpeta del otro proyecto aquí está el folder de assets y yo puedo coger todo esto ah no pues realmente esto lo voy a utilizar los assets del ninja entonces pues aquí están los modelados aquí está una fuente que utilicé para poner un texto estos materiales sí pues bueno estos sí fueron creados en el programa entonces no voy a importar ese los scripts sí los voy a importar pues para para no tener que hacerlos desde cero y las texturas que son todas las imágenes que utilizamos entonces voy a coger este folder de 3D las fuentes los scripts y las texturas lo copio y entró acá entró al folder assets y lo pego entonces aquí ya tengo todos mis elementos Unity por ahí ya me avisó que está en proceso algo en este momento seguramente está importando todos los assets en algunas ocasiones toma un tiempo porque pues es importar la geometría interpretarla lo mismo con las imágenes Gracias. Listo. Entonces aquí ya aparecen todos mis folders con todos mis assets. Voy a empezar por crear, bueno, les voy a hacer una pequeña introducción de todas las cosas que uno puede crear y, digamos, los módulos, los bloques de construcción básicos de Unity. Entonces, por un lado tenemos GameObject, que es como todos los objetos que podemos crear y poner dentro del juego. Entonces, pues tenemos, podemos crear objetos vacíos, podemos crear sistemas de partículas, objetos que reaccionan de forma, pues con el motor de física, podemos crear luces, podemos crear primitivos, en fin. Digamos que estos son como los objetos que vamos a tener en el juego. Por otro lado están los components. Los components son como, podemos pensar que son como plugins que se le adhieren a los GameObjects y que les, digamos, les extienden funcionalidad. Entonces, por ejemplo, un material, un material podría ser un componente porque hace parte de un objeto de juego. Y, pues digamos, de esa manera es como se va estructurando el juego en este programa. Entonces, vamos a empezar por importar la parte tridimensional. Entonces, aquí yo tengo dos archivos. Uno que es Ninja Idol y Ninja Walk. Son dos archivos que fueron exportados desde Maya. Y la idea es que vamos a integrar las dos animaciones en uno solo de los dos. A mí me parece que, pues, ya observando los modelos me parece que este se veía mejor. Entonces, por puro instinto voy a empezar con este. Y aquí lo importo. Entonces, aquí vemos que en la jerarquía ya apareció mi primer objeto, que es el Ninja. Y vemos que el Ninja es un árbol, que es un objeto lleno de objetos. Y subjetos y, pues ahí digamos que vamos viendo todas las partes del Ninja. Entonces, esto era lo que hablaba Felipe, que el desarrollador recibe esto. Y, pues digamos, es bueno entender la nomenclatura porque hay un millón de cosas. Entonces, pues, cada huesito es un pedazo. Observen que aquí nada más tenemos como ocho niveles. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro personaje importado. Se ve un poco pequeño. Voy a poner una vista ortogonal. Para poderlo ver un poco más fácilmente. Y aquí lo tenemos. Entonces, voy a asumir que cada cuadrito es un metro. Entonces, lo voy a mover y lo voy a escalar de manera que quede de 1 a 80, pensaría. Entonces, bueno, aquí podemos ver que estos son como los, digamos, las modificaciones que uno hace en el escenario. Se pueden hacer con herramienta de movimiento, de rotación o escalar. También podemos tener la herramienta de paneo para poner el escenario. Pero, digamos que lo más usable, lo más fácil para usar es tener siempre seleccionado esta herramienta y utilizar Alt para con los diferentes botones del mouse hacer diferentes tipos de paneo. En este momento tengo Alt y estoy con el botón principal. En este momento es Alt con el botón central. Y este es con el botón secundario, que es el botón derecho. Y estas herramientas las podemos seleccionar con Q, W, E, T, I, perdón, Q, W, E, I, R, pues que es como el orden del teclado de las primeras cuatro teclas, entonces es muy fácil de aprender. Lo voy a dar así. Entonces, bueno, me voy a venir a una vista ortogonal para escalar mi modelo. En fin. Entonces, aquí tengo el modelo. Lo puedo mover. Y aquí en el, puedo modificar la escala manualmente o en el inspector de propiedades. Entonces, aquí vemos que lo primero que tiene el objeto es como un módulo que se llama transform. Ese módulo transform es el, digamos, el componente base de todos los game objects. Es el que me va a tener la información sobre la tridimensionalidad del objeto. Entonces, pues va a tener las coordenadas X, Y y Z. Va a tener las coordenadas de rotación X, Y y Z. Y lo mismo con la escala. Entonces, voy a escalar el personaje. Creo que 5 está bien, de pronto 6. La escala vendría siendo un multiplicador del tamaño. Y aquí tengo mi objeto. Entonces, observen que aquí vemos que la tridimensionalidad del objeto se ve muchísimo. No, se ve muy facetado porque todavía no le hemos aplicado las texturas, el mapa normales y todas esas técnicas que vimos que nos van a ayudar a percibir el objeto de una manera mucho más detallada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle los materiales. Entonces, si yo entro, si yo selecciono el ninja, dentro de toda la armazón del ninja, voy a encontrar finalmente la malla, que es el mesh. Uno pensaría que el mesh es como lo más importante, pero realmente es una de muchas partes dentro de todo un sistema. Entonces, pues tenemos el esqueleto, tenemos los materiales, tenemos la malla. Y la malla es, digamos, lo que nos permite visualizar el objeto tridimensional. Entonces, como este objeto ya venía con unos materiales puestos desde malla, después de experimentar con diferentes settings, pues encontramos que esta es la forma como más armado nos llega el modelo. Nos viene con los materiales y cada material ya sabe a dónde ser aplicado. Entonces, por ejemplo, este primer material es el de los vestidos. Entonces, observen que aquí hay un material, el material está como pegado al objeto ninja. Entonces, tenemos que ninja, digamos, su raíz es como el objeto transform, que es el núcleo tridimensional. Tenemos la malla, que es este objeto que está seleccionado en este momento. Y además tenemos unos materiales. Entonces, pues esos son los componentes. Lo que yo les decía, que son como una especie de plugins o, digamos, cosas que uno le agrega a los GameObjects para darles más funcionalidad. En este caso, vamos a seleccionar para los vestidos y para todo el resto de los materiales, vamos a seleccionar material no diffuse, sino Bumped Diffuse. ¿Por qué? Porque él no solamente va a mostrar una textura, sino que también va a tener un mapa de Bump, que aquí vamos a utilizar el mapa de normales. Y este es el que nos va a permitir ver la textura del objeto mucho más detallada. Entonces, una de las cosas, digamos, que facilitan mucho el trabajo en Unity es que todo es muy intuitivo. Entonces, digamos que cada vez que yo tengo un componente o algún objeto aquí en el inspector, él tiene propiedades y yo les puedo cambiar el valor aquí. Y puedo, digamos, en este caso, por ejemplo, yo necesito cargarle una textura. Lo puedo hacer muy sencillamente arrastrando la textura ahí. Entonces, este es el material de los vestidos. Voy a arrastrar Close Texture, que es como la telita del vestido. Entonces, aquí vemos que ya cambió de color. Vamos a ver. Bueno, ahí se oscureció un poco. Ahorita nos falta darle iluminación. Pero ya le pusimos el material del vestido. Y a este Bump Map, que es el mapa de normales, vamos a agregarle esta textura de Clouds. Entonces, en este momento, pues no podemos apreciar muy bien porque nos falta iluminar un poco. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Bueno, antes, otra de las cosas que son muy buenas en este programa es que yo puedo cuadrar mi vista manualmente. Digamos, yo puedo cuadrar como el ángulo que mejor me parezca. Y posteriormente, yo puedo seleccionar otro objeto. En este caso, Main Camera. Y le voy a decir que lo alinee con la vista. Align with View. Entonces, aquí la cámara ya se me alinea con la vista. Y pues lo que yo voy a ver en el juego es esto. Bueno, ahora voy a crear una luz. Inicialmente voy a crear una luz direccional. Que es como una iluminación global. En este programa, y como en muchos 3D, hay tres tipos de iluminación. Que son tres tipos de luces. Que son las luces puntuales. Las luces que tienen un spot. Y las luces direccionales. Las luces puntuales son como un punto que irradia luz. Digamos, desde el centro. Las luces direccionales son como infinitos rayos paralelos. Podríamos asociar eso, por ejemplo, a la luz del sol. Y las luces de spot son luces que están apuntando a algún lado y generan un cono. Entonces, voy a empezar con la iluminación direccional. Entonces, aquí apareció la luz. No importa donde yo la coloque. Como al fin y al cabo son rayos paralelos como infinitos. No importa donde yo la ponga. Lo que importa es la dirección. Entonces, en este caso... Podemos subirle un poquito la intensidad. Y ahí podemos empezar a ver el objeto. Entonces, aquí ya tenemos la ropa y el mapa de normales. Sin embargo, observen que todavía vemos muy facetadas las texturas. Esto ya tiene mucho que ver con los settings que uno cuadre. Y aquí uno puede modificarlo de manera que otra vez las normales me queden más adaptadas. Entonces, cuando yo tengo un objeto que yo importé. Por ejemplo, este Ninja Idol. Él pues tiene un importador. Tiene unos import settings que yo los puedo modificar. Entonces, observen que aquí aparece el componente FBX Importer. FBX es el formato en que fue exportado el objeto. Este es el componente que me ayuda a cuadrarle los settings. Entonces, pues esto fue de puro ensayo error. Pero aquí yo ya me sé los valores. Yo sé que tengo que calcular las normales. Y subirle el ángulo de las normales más o menos hasta 170. Aquí aplico. Y me mejora bastante el manejo de las normales. Ya veo que está un poquito más suave. Ese es el setting que al final va a quedar. Entonces, pues ya digamos que llevamos una parte avanzada. Ahora voy a seguir creando los materiales. Entonces, bueno. Automáticamente se me creó un folder de materiales. Donde puedo ver los diferentes materiales que tengo. Entonces, el de los vestidos. También podemos modificarle el color. Pero no, tal vez no es este. Un momento. Y ahora sí, me paro sobre la malla. Y con el material que está agregado en la malla, puedo cambiarle el color. Entonces, voy a dejarle un color similar al de la malla. Al de la tela, perdón. Aquí cambié un poquito el cinturón de color que venía originalmente blanco. Pero por razones de iluminación se termina viendo mejor así. Eso ya es gusto personal. Entonces, ahí le modifique el color. Y ya tengo listo el material de los vestidos. Ahora voy a seguir con el material, con el resto de los materiales. Entonces, lo voy a hacer rápidamente. Aquí tenemos el material de la máscara. Entonces, lo mismo encontramos, lo ponemos en diffuse. En bumpet diffuse. Y aquí nos aparece el campo para las dos texturas. Entonces, este es el de la máscara. Max texture. Es el mapa de normales. Entonces, aquí ya lo tenemos. El color puede ser, digamos, puede tender a gris de pronto. Y finalmente, el material de la piel. Entonces, otra vez lo volvemos bumpet diffuse. Y agregamos la textura de la piel. Y el mapa de normales de la piel. Entonces, aquí ya tenemos, básicamente, armado el modelo. Con las texturas. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a programarlo para que, pues, dependiendo de las teclas que yo oprima, me pone una animación a la otra y además me desplace el personaje. Entonces, para eso, tengo que enlazar. Aquí en mi carpeta, esas tridimensionales, yo tengo dos archivos. Uno que se llama Ninja Idol y Ninja Walk, que son dos archivos aparte. Pero yo necesito que las dos animaciones estén en el mismo objeto. Y, pues, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, yo selecciono al Ninja. Y él tiene, pues, animaciones. Aquí puedo desplegar esto y solamente tiene Idol. Pero entonces, yo también le puedo agregar esta, que es Ninja Walk. Aquí tengo que ampliarle el número para que tenga dos animaciones. Esto más adelante lo explico. Realmente, uno, sobre cualquier objeto que programe, uno le puede crear propiedades en el script y ellas le van a aparecer aquí. En este caso, esta es una propiedad que es un array o una colección de animaciones. Y, pues, yo le establezco el número de animaciones que van a ver acá. Entonces, por ejemplo, tres. En este caso, pues, realmente solo van a ver dos. Entonces, ahora sí puedo coger este Ninja Walk. ¿Pregunta? ¿Pregunta? Que es Ninja Walk. Entonces, ya tengo, digamos que incluí esa animación de ese otro objeto tridimensional. La incluí en el objeto, pues, digamos, en uno solo. Ahora voy a abrir el script y lo voy a incorporar al Ninja. Y vamos a empezar a ver detalle por detalle cómo es que lo vamos a programar. Entonces, bueno, para la parte de programación, en Unity se manejan como tres formas. La más sencilla para empezar y la más básica es una, digamos, una versión de JavaScript que tiene Unity para ponerle scripts a los objetos. También se puede trabajar en C Sharp, que es un programa, pues, es un lenguaje un poquito más estricto y, pues, eso es como más orientado a objetos. Y otro que se llama Boo. Los otros dos no los conozco muy bien. Voy a hablar un poco más sobre JavaScript. Sé que en C Sharp y en JavaScript se pueden hacer casi lo mismo. Solo sé que hay algunas excepciones para algunos comandos para publicar para iPhone y para iPad. Pero el resto, digamos que podemos pensar que JavaScript hace casi lo mismo que C Sharp. Entonces, básicamente lo que uno hace aquí es que uno genera unos scripts y uno se los pega a los objetos. De manera que cuando yo le pego un script a un objeto, ese script va a tener la visibilidad de ese objeto. O sea, el scope de ese script va a ser el objeto al cual está agregado. Entonces, digamos, si yo entro al script, hablo de alguna propiedad que supuestamente debe existir. Esa propiedad debe existir dentro del objeto a cual yo le estoy pegando el script. Entonces, voy a empezar con el script que me controla al personaje y vamos a empezar a describir cada una de las cosas. Entonces, estos son los scripts que realizamos para este proyecto. Ya vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar por el Ninja Controller. Seleccionamos el Ninja en nuestra vista de jerarquía y se lo agrego acá. Aquí me pone una advertencia. Hay unos objetos en Unity que se llaman prefabs, que son como plantillas. Entonces, yo digamos las plantillas las tengo en la librería y puedo sacar múltiples instancias de esa plantilla y si yo modifico la plantilla, automáticamente se me actualizan todas las otras. Como en este caso, yo solo voy a ser un Ninja, pues no me importa que pierda la conexión con la plantilla. En este caso, eso es lo que me está diciendo. Que si yo le hago esa modificación, que le pongo el script al objeto, va a perder su conexión con la plantilla. Entonces, en este caso no me importa, le voy a poner continue. Y aquí me agregó el script. Entonces, observen que por ejemplo, aquí hay una propiedad que se llama speed. Esa fue una propiedad que yo le programé al script para que me la hiciera visible desde el panel de propiedades. Entonces, pues voy a probarlo. Y ahorita... Bueno, aquí algo no está funcionando, pero entonces ya vamos a revisar. Bueno, voy a empezar a hacer este script desde cero, como para que empecemos a ver parte por parte de qué se trata. Entonces voy a comentarlo todo y vamos a asumir que estaba así. Entonces, lo primero que se le genera a uno cuando uno hace un script es una función que se llama update. Que es una función que va a ser llamada automáticamente en cada fotograma o en cada cuadro de refresco de la aplicación. Entonces, esa es una función que nosotros básicamente estamos redefiniendo, estamos reescribiendo, o digamos haciéndole override y la vamos a implementar a nuestra manera. Entonces, eso es lo primero. Voy a empezar a hacer esa función. Bueno, eso viene... Voy a hacer una pequeña introducción sobre la documentación que tenemos. En el portal de Unity hay una sección que se llama script reference, que es la referencia a todos los tipos de objetos que hay, o no sé si exactamente clases, pero todos los scripts que hay. Entonces, cuando nos vamos aquí a runtime clases, vamos a ver una lista con todas las clases que hay, con todos los scripts que hay, y vamos a ver también la línea de herencia que tienen. Línea de herencia me refiero a herencia de propiedades y de métodos. Entonces, por ejemplo, una clase muy básica es object, animation clip, hereda toda la funcionalidad de object o algunas cosas, y pone unas nuevas. Nosotros, todos los game objects que vamos a trabajar, heredan de una clase que se llama behavior y más adelante mono behavior. Entonces, observen que aquí se declaran unas funciones que se pueden sobreescribir, que son las funciones que básicamente nos van a manejar, nos van a indicar qué está sucediendo en la aplicación. Entonces, por ejemplo, update es la función que se está disparando cada fotograma. Hay otra función que uno usa típicamente, que es awake, que es cuando el objeto está creado y ya podemos disponer de sus propiedades, digámoslo, listas. Y por ahora vamos a trabajar con estos dos. Aquí hay otras más, donde podemos ponerle eventos de tipo mouse, mouse app, mouse drag. En fin, hay una cantidad de funciones. Y pues estos son los, digamos, la raíz de muchos y casi, bueno, de todos los objetos que nosotros creamos como game objects. Entonces, por ahora vamos a crear update. Y uno como desarrollador siempre quiere saber qué está pasando en la máquina, en qué momento están sucediendo las cosas y qué valores tienen las variables. Entonces, para eso tenemos esta clase debug y tenemos nuestra función log, que nos permite escribir mensajes mientras se está ejecutando la función. Aquí voy a escribir un mensaje. Entonces, aquí tengo la ventana de log. Entonces, ahí se me está lanzando todo el tiempo ese mensaje, update, update, update. Entonces, ya veo que esa función está bien. ¿Puedo detener? Update. Aquí le acabo de quitar a la animación que se ponga play automáticamente porque no quiero, quiero manejarla totalmente. Entonces, pues está esta opción, play automatically. Y vamos a empezar por awake. Entonces, awake es como la inicialización del objeto. Aquí se me olvidó copiar esto. Entonces, el objeto animation, observen que es, digamos, lo que yo les decía sobre el scope del script. Cuando yo hablo aquí de animation, estoy haciendo referencia a una propiedad de nuestro ninja. Entonces, como el script está agarrado al ninja, cuando yo digo animation, estoy asumiendo que estoy dentro del ninja. Entonces, animation, pues tengo dos formas de acceder. Puedo acceder a una por una, si yo le pongo un nombre clave. O puedo acceder a todas las animaciones. Entonces, hay una cosa que se llama el grab mode y es el modo por defecto de animación que va a tener. Muchas veces una animación solo se va a disparar una vez. Muchas veces, otras veces queremos que sea un loop. Entonces, en este caso, pues lo ponemos en modo loop, de manera que va a estar andando todo el tiempo. Entonces, en este momento, si yo guardo el script y pruebo la aplicación, debería andar ya en loop. Entonces, la animación está corriendo, digamos, indefinidamente. Esto es lo primero. No, ya lo muestro. Me preguntan que animation, que si es un método que tiene el ninja. Y, en este caso, animation es una propiedad que está vinculada directamente con el FGBX, con lo que nosotros importamos de Maya. Entonces, digamos, cuando yo le pongo este este componente, animations, él me genera esa propiedad animation. Lo que pasa es que, en este caso, el objeto ninja ya venía con esas propiedades de Maya. Pero, digamos que, todas las cosas que yo le vaya agregando aquí como componentes, yo las puedo acceder como propiedades también. Entonces, en este caso, pues, animation hace referencia a este objeto. Que en este caso venía, pues, ya incluido en el en el FBX. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer que el elemento se desplace. Todavía no vamos a controlar las animaciones. Solamente queremos que se desplace hacia adelante cuando yo oprime la tecla adelante. Entonces, hay una clase que tiene una serie de cosas automatizadas y es la clase input. Entonces, la clase input me permite saber información acerca del usuario que está haciendo con la interfaz física. Ya sea el mouse o ya sea el teclado. En este caso, podemos obtener el input en el eje vertical. El eje vertical hace referencia a si el usuario está presionando la tecla de arriba o abajo o si está presionando las teclas de W o S. que son las teclas típicas de los juegos de adelante y de atrás. Entonces, pues eso ya lo podemos obtener directamente a través de input. Entonces, voy a ponerle que me lo muestre como mensaje. entonces la clase se llama input el script se llama input y el método se llama getAxis. Entonces, todas estas clases y todos estos métodos nosotros los podemos ver en la referencia. Entonces, por ejemplo, acá yo busco input. y esta es la clase input. Aquí vemos que hay unas variables de la clase y hay unas variables, unos métodos de la clase. Entonces, cuando se habla de que un método es de una clase o no de una clase, es que pues es estático para los que conocen de programación es simplemente que es accesible un poco más globalmente a través de la clase y cuando no es de la clase es porque es de la instancia. Una clase viene siendo como un molde, una plantilla para crear múltiples objetos lo que son los que se llaman instancias. Entonces, hay propiedades de la instancia particular de cada una de las reproducciones de esa clase o hay métodos y propiedades de la pues miembros de la clase que son los estáticos. en este caso pues input es una clase que tiene una cantidad de miembros estáticos. Entonces, pues vamos a utilizar el primero que se llama getAxis. Entonces, aquí yo le tengo que pasar el nombre del axis que se llama vertical. Todo esto pues ya está configurado por defecto. Uno puede digamos también configurar sus propios sus propios nombres para esto. En este caso getAxis va a obtener el input cuando es vertical va a obtener el input de las teclas adelante y atrás y W y S. Entonces, le voy a pedir que me bote ese mensaje. Entonces, si ustedes observan aquí hay un cero todo el tiempo y si yo presiono la tecla adelante observen que hay como una especie de Fade desde cero hasta uno. Lo mismo hacia atrás. Desde cero hasta menos uno. Entonces, esto es muy bacano porque digamos que ya tiene solucionado el problema de los movimientos bruscos. En los juegos siempre vamos a querer cosas que arranquen suavecito porque esa es la vida real. Nunca vamos a querer algo que arranque de una vez con una velocidad fuerte sino que tenga como su arranque digámoslo así con un Fade. Entonces, esto ya tiene solucionado eso. Si yo multiplico cualquier variable por ese valor que me está botando el input pues va a ser progresivo desde cero hasta el valor de esa variable. Entonces, lo primero que vamos a hacer vamos a programar el desplazamiento del ninja ya teniendo estos números. Entonces, yo puedo almacenar esta variable este valor en una variable que voy a utilizar Vertical Input. En este momento puedo ponerle un tipo o puedo no ponerle un tipo en este caso no es necesario es útil en algunas ocasiones en este momento pues no importa en este caso sería pues un número número tipo float que es un número con valores decimales y entonces ahora vamos a tratar de mover al objeto como yo les decía cada objeto de juego tiene una propiedad que es como la propiedad principal a nivel de sus características espaciales que se llama transform entonces nosotros lo vemos acá ese transform hace parte del ninja y también lo podemos acceder aquí como una variable entonces cuando yo hablo de transform yo ya puedo hablar de todas las propiedades y métodos que tiene transform una de ellas es translate entonces pues pues translate me va a pedir un vector que es digamos el vector de desplazamiento entonces pues yo en cada update en cada refrescada del fotograma debo decirle que se desplace un poquito entonces voy a hacer un ejemplo aquí hay una clase vector 3 que hace referencia pues a los vectores tridimensionales y ella tiene unas constantes que yo puedo utilizar en este caso voy a utilizar la constante forward que equivale a un vector 001 001 quiere decir que en x0 en y0 y en z1 entonces vamos a ir hacia adelante entonces digamos que este nombre nuevo que yo le voy a poner aquí que es forward creo forward si forward me va a hacer referencia a esa constante que tiene digamos guardado ese script y respecto a que espacio se va a desplazar pues le voy a decir que se desplace respecto a sí mismo esto nos permite algo muy también digamos muy productivo y es que nosotros no tenemos que calcular la dirección sino depende de la dirección del objeto si yo le digo que se desplace hacia el frente respecto a sí mismo y yo estoy dando una curva pues él se va digamos se va a estar desplazando hacia adelante pero al mismo tiempo va a estar dando la curva si yo le dijera que se desplace respecto al espacio global pues se va a desplazar hacia el eje z independiente de su dirección entonces en este caso pues el valor por defecto es space self lo voy a dejar así es un parámetro opcional entonces a esto lo voy a multiplicar por el vertical input esto pues le hará la magnitud al vector y bueno pues está un poco embalado ese script pero podemos ir graduando esas cosas otra cosa muy importante a la hora de programar desplazamiento aquí es tener en cuenta la variable tiempo con todos estos sistemas que están renderizando hay una situación y es que depende de la máquina la verdadera tasa de refresco de los fotogramas ustedes han visto que digamos los más grandes retos a nivel de juegos y de cosas animadas es que el refresco de fotogramas sea lo más rápido posible si pudiéramos tener algo de 60 fotogramas por segundo sería ideal sin embargo todos los procesadores funcionan diferente todas las capacidades de máquina funcionan diferente entonces vamos a poder mostrar el mismo juego en diferentes capacidades de máquina lo que quiere decir que en algunas máquinas los fotogramas se van a refrescar el intervalo entre fotograma y fotograma va a ser menor o va a ser mayor dependiendo de la capacidad de la máquina si nosotros basamos nuestro movimiento solamente en los fotogramas pues vamos a tener que no hacer consistente a través de todas las máquinas para eso se incluye pues este concepto que es manejar el tiempo y es el intervalo de cada fotograma digamos el tiempo en el que pasó del fotograma anterior al actual para yo multiplicar por esa cantidad digamos el desplazamiento así yo voy a tener una velocidad basada en tiempo no en fotogramas entonces en este caso la clase que podemos utilizar es time que tiene también una propiedad estática que se llama delta time y pues ella ya me dice ella me dice pues cuánto tiempo ha sucedido desde el fotograma anterior a este así yo ya tengo una magnitud proporcional al tiempo entonces aquí seguramente creo que se va a mover un poco más despacio y observen que aquí se ve el efecto digamos apenas suelto la tecla yo él empieza a desacelerar pero no es algo brusco entonces pues eso viene del input que ustedes observaron que iba desde cero hasta uno progresivamente por medio de algún algoritmo que ellos habrán aplicado entonces esto se ve pues como un movimiento un poquito más natural que si arrancara bruscamente digamos que todas estas cosas ya están muy solucionadas entonces es muy interesante algo muy interesante de trabajar en esta plataforma es eso que uno puede hacer las cosas muy rápido porque todo ya está muy pensado y muy solucionado entonces aquí tenemos cdelta time y si yo quisiera darle acceso al usuario desde afuera a una variable que me cambie la velocidad yo puedo crear una variable como miembro de este script que puede ser speed y opcionalmente le puedo poner float y que por defecto sea uno entonces observen que aquí ya me aparece ya me aparece la variable automáticamente es interesante como interpreta la nomenclatura de las variables y él por ejemplo coge la primera letra y se la pone en mayúscula pero ya lo tengo como una propiedad que puedo manejar manualmente entonces yo él ya sabe que es un float entonces yo aquí ya puedo cambiar el valor a esa variable de velocidad entonces ahora el movimiento no solo va a ser proporcional al tiempo y al input del usuario sino también va a ser proporcional a la velocidad que tenga entonces acá yo le puedo poner que se multiplique por speed inicialmente lo vamos a tener moviéndose a velocidad de uno pero yo puedo cambiar ese valor lo puedo cambiar inclusive mientras estoy probando la aplicación la voy a subir un poquito y aquí se mueve un poco más rápido entonces pues es muy chévere porque uno puede generarle propiedades y las puede digamos ya uno tiene sus scripts y simplemente los modifica aquí manualmente para hacer prueba como pues como esto es una esto básicamente es un arte entonces tenemos que estar haciendo mucho ensayo error puliendo visualmente las cosas digamos que esto nos permite ese tipo de proceso bueno voy a tratar de hacer funcionar el script que teníamos antes ya expliqué digamos como algo básico algo inicial ahora voy a tratar de hacer funcionar el script que teníamos y voy a a explicar parte por parte entonces voy a ahorrar esto esperemos que funcione no funciona voy a revisar aquí me está botando una excepción hay algo nulo ah ya claro él está tratando de buscar una sombra que yo le había programado eso lo podemos comentar vamos a ver qué más de resto walk listo listo entonces aquí ya tenemos toda la programación entonces les voy a explicar cada parte del script hay una parte bien divertida porque fue digamos había una como una situación con la animación que tocó pues tener en cuenta aquí para para programar entonces bueno básicamente tenemos el script la función awake que es la función que se ejecuta al inicio entonces lo que le decimos a todas las animaciones es que su web mode o su modo de funcionamiento por defecto es loop entonces pues porque tenemos dos loops tenemos el loop idle y tenemos el loop de walk y le decimos que arranque de una vez porque sabemos que él por defecto va a estar en idle entonces bueno aquí estamos obteniendo dos cosas el vertical input y el horizontal input que el horizontal nos va a servir para dar curvas o sea digamos en este momento él gira respecto al al input horizontal que así mismo como el vertical este viene pues de las teclas laterales y de las teclas A y D entonces listo esta fórmula se los voy a explicar más adelante vamos a hacer unas pruebas pero por ahora voy a explicar la parte del desplazamiento y la rotación entonces bueno lo primero es que yo lo debo restringir que eso lo camina hacia adelante cierto entonces si el input vertical es mayor de cero me lo mueve de lo contrario no porque pues no queremos que ande en reversa en este caso también queremos que rote mientras se está moviendo si hay horizontal input entonces esta otra parte es la parte de la rotación entonces observen que bueno digamos voy a comentar voy a comentar estas condiciones por el momento para explicarles solo la parte de la rotación entonces aquí tenemos un transform rotate que es similar al transform translate recibe un vector tridimensional para hacer la rotación entonces lo que yo le estoy diciendo es lo siguiente le estoy diciendo bueno primero aquí obtenemos otra perdón aquí tenemos otra constante que es el vector up el vector up es el vector y o sea que sería digamos vector cero coma uno coma cero cierto esa es otra constante que está almacenada porque está almacenado en constantes porque son unos vectores muy típicos que uno necesita a menudo entonces yo sé que digamos el eje de rotación va a ser el vector up que es el eje y porque queremos que rote digamos de esta forma cierto entonces el eje de rotación vendría siendo el palito imaginario que es y es el vector que apunta hacia arriba entonces eso yo lo multiplico por el horizontal input que es el digamos el input del teclado de las teclas laterales el vertical input es importante ¿por qué? porque a medida que él se va desplazando él debe girar proporcional a la velocidad digamos frontal que lleva porque si digamos gira o sea si se queda quieto él no debería poder rotar entonces también debe ser proporcional al desplazamiento por eso es proporcional tanto al horizontal input como al vertical input aquí tenemos delta time también es proporcional al tiempo entonces va a ser consistente en todas las máquinas donde lo probemos tenemos una velocidad que yo le hice pues ahí como un tweak que ya más adelante vamos a ver para qué es y transformamos transformamos eso en lenguaje en lenguaje de ángulos normales o sea no ángulos en radianes sino en grados lo que yo le hice acá simplemente fue una condición de manera que es pues para poder hacer mi superpoder y es que si el input es positivo hacia adelante pues la rotación es normal de lo contrario la rotación es un poco más rápida entonces así pues digamos que yo si es hacia adelante la rotación es normal aquí estoy en este momento oprimiendo hacia atrás no hay desplazamiento pero yo puedo hacer esto simplemente pues fue un detalle ahí como simpático ahora viene la parte de las animaciones entonces lo de las animaciones como yo les comentaba es una especie de array o colección de animaciones porque tenemos varias yo puedo acceder de dos formas acceder digamos a todas las animaciones y utilizar una propiedad que aplicaría a cualquiera digamos aquí por ejemplo animation.isplaying me va a decir si cualquiera de las animaciones está andando o no si yo digamos le dijera en este caso animation y le pongo aquí entre comillas walk entonces ahí me va a preguntar solamente si la animación walk está andando entonces digamos es una diferenciación ahí que es importante hacer entonces bueno si están dando la animación entonces va a analizar lo siguiente si el vertical input que es que si yo voy hacia adelante o no es menor de cero se va a quedar en idle cierto que es quieto o sea digamos si yo el teclado lo oprimo atrás pues es menor de cero entonces se va a quedar quieto de lo contrario va a ir a la animación walk y este método crossfade es muy importante ¿por qué? porque si ustedes observan el cambio entre animación e animación no es brusco se ve suave o sea si yo suelto aquí él como que retorna de una manera suave a la otra animación si yo no lo hiciera así sería un cambio brusco esta es otra de las cosas muy poderosas de Unity y es que él puede hacer esas interpolaciones de manera fácil en otras ocasiones para otras plataformas uno tenía que hacer una animación de transición entre una animación y la otra y tenía que ponerle play en el momento adecuado cuando fuera la transición en este caso pues es muy sencillo yo simplemente le digo crossfade de cambio de la una a la otra o viceversa y él pues hace la interpolación de las animaciones ah bueno en este caso pues yo le puse le puse la opción de de pausar la animación digamos cuando cuando es así yo le puedo poner pausa con P en este caso si utilizamos play y stop listo entonces ahora voy a hablar un poco sobre sobre esta esta tweak que le hicimos a la animación lateral del personaje entonces por ahora voy a voy a quemar el valor de speed y lo voy a dejar como uno para que veamos digamos realmente cuál fue el logro de eso entonces aquí vamos a tener un valor que no va a cambiar sino vamos a tener un valor fijo para la velocidad y entonces me voy a poner aquí en la vista lateral y vamos a observar lo que sucede si ustedes observan en el momento que el personaje pone un pie en el piso como que patina un poquitico voy a voy a activarle la que ande hacia atrás también le voy a quitar esta condición para que lo pueda mover hacia atrás o hacia adelante entonces si ustedes observan cuando el personaje pisa como que se alcanza a resbalar un poquitico entonces lo que yo hice para manejar esta situación fue el caminado es un ciclo entonces le tomé el tiempo de 50 pasos me dio un tiempo y ya pude sacar el tiempo en segundos de cada paso y utilicé una función coseno para digamos mejorar esta situación que son este tipo de cositas que uno puede mejorar digamos a nivel de código si los assets digamos no pueden resolverlo todo pues uno debe mejorar algunas cosas que no que no estén funcionando bien en este caso voy a exagerar un poco voy a exagerar un poco como para que veamos digamos que ahora la velocidad depende de cada paso ¿cierto? esto fue lo que yo hice yo cogí una función coseno y le dije que dependiendo del punto del paso ande más rápido o más despacio ¿cierto? entonces ya tenemos como una onda que va aumentando y va disminuyendo ahora de todas maneras esto es un aumento y una disminución que debe tomarse respecto a una velocidad de desplazamiento digamos que si el personaje anda en promedio a velocidad 1 podemos decir que la velocidad puede oscilar entre 0.7 y 1.3 de manera que pues ustedes saben que cada vez que uno da un paso como que acelera un poquitico y tiene como este pues este ciclo que tenemos acá entonces pues básicamente lo que se hizo fue eso ahora yo le debo decir que que como mínimo ande la velocidad que está que está que es como variable pública observen que yo creé una versión privada de la variable speed que por defecto es 1 entonces la velocidad de speed a la final va a ser ese cambio de más o menos 0.3 pero se le va a sumar a la velocidad a la velocidad actual entonces digamos que aquí yo puedo utilizar esta variable entonces ahora el cambio ya va a ser digamos o sea el cambio de la velocidad va a ser como con una base que es la velocidad establecida entonces si observamos ya se ve un poco un poco más natural como en cuanto a la velocidad sin embargo el cambio digamos la oscilación está muy brusca entonces le cambiamos el multiplicador a esa a esa función creo que finalmente yo lo había establecido en 0.4 y eso ya pues abajo se veía mejor entonces pues esto nada más era como para mostrar ese pequeño detalle les voy a explicar pues la fórmula básicamente aquí obtenemos este es el input de la función que es el tiempo de la animación entonces la animación cuando arranca está en ceros y a medida que va pasando el tiempo va aumentando entonces sabemos que la función se va moviendo así esto lo multiplico por 2 y más por 2 y más pi para traducirlo a unidades y lo divido por 0.7 porque 0.7 es la duración del ciclo de caminado esto yo lo lo determiné muy empíricamente digamos que debe haber una forma mucho más científica de hacerlo yo simplemente puse el tipo caminar conté 50 pasos tomé el tiempo y lo dividí por 50 entonces ahí me dio más o menos el tiempo de cada paso y pues de ahí saqué ese tiempo seguramente uno lo puede sacar desde Miami mismo o algo listo entonces por ahora esto es como el controlador del ninja en este momento tenemos pendiente la animarle una sombra que ya más adelante vamos a importar por ahora vamos a trabajar sobre las cámaras entonces bueno lo primero es que hay una cámara principal que es la que viene por defecto y es digamos que la única que hay en principio pero uno puede tener varias cámaras entonces ahorita vamos a hacer un switch que nos permita cambiar de cámaras entonces esta cámara bueno lo primero que me gustaría cambiar es el fondo no me gusta ese azul prefiero el blanco entonces como todo pues en el inspector hay propiedades del objeto que tenemos seleccionado en la jerarquía observen que eso pues es contextual si yo selecciono la cámara me aparecen sus propiedades la primera es el color entonces pues se lo voy a dejar blanco para que tenga un color blanco entonces lo primero que yo voy a hacer es que esta cámara me persiga al personaje o sea me esté apuntando bueno este ninja voy a dejarle el caminado hacia atrás temporalmente porque nos es útil entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer otro script que me va a controlar la cámara este bueno este es muy sencillo realmente pues vale la pena hacerlo desde cero para que pues empecemos a observar como relacionar objetos con objetos entonces voy a crear un script acá yo en la librería pongo create escojo javascript y observen que él por defecto ya me crea la función update yo puedo editar este script con el editor interno de unity o puedo editarlo pues con algún editor externo porque estos son archivos digamos que están aparte entonces en este caso lo que yo quiero es que la cámara tenga un target cierto a quien apuntar a quien va a estar mirando la cámara entonces voy a crearle una variable que va a ser visible desde afuera o sea va a ser visible en mi panel de propiedades que se va a llamar target entonces var target de tipo transform y digamos que pues por defecto en nula entonces la idea es establecérsela manualmente target transform y como este como este script va a estar agarrado a la cámara va a estar digamos pegado a la cámara entonces podemos ver aquí cuando me vengo a la documentación y me voy a la clase cámara que hay un método que se llama look at ah no es un método creo que de transform es un método de la clase transform que es como hacia donde está mirando el objeto sea indiferente de una cámara o cualquier otro objeto tridimensional entonces aquí yo ubico mi clase transform que es la clase de los objetos tridimensionales y aquí observo mi método look at entonces él va a estar mirando hacia algún punto entonces en update o sea todo el tiempo yo le voy a estar diciendo a esa cámara a su propiedad transform que es la propiedad que me maneja su tridimensionalidad que mire hacia el target entonces cuando ya tenga un target este script pues ya vas a ver donde mirar la cámara entonces aquí le voy a poner target y ahora lo que tengo que hacer es pues agregarle este script bueno le voy a cambiar el nombre empezando por ahí entonces follower camera 2 nuestra versión y ahora yo cojo main camera y le agrego ese script entonces observen que aquí me aparece la propiedad target que yo le establecí ahí como variable y me aparece este elemento donde yo puedo seleccionar de una lista de cosas pues cuál va a ser el target como yo declaré que el target era de tipo transform entonces él aquí entre paréntesis sabe que yo debo escoger algo que sea de tipo transform y establecérselo como valor entonces pasa ahí lo puedo escoger por este lado o pues a mí me gusta más como arrastrado me parece más intuitivo entonces le voy a decir que me persiga al ninja entonces listo allá lo tenemos me lo está persiguiendo pero el centro del ninja está en un lugar donde no me sirve entonces la cámara me está persiguiendo es como la cintura el cinturón del ninja ¿qué hago para arreglar eso? más bien el target ya no va a ser el ninja sino yo puedo buscar dentro del ninja algún hueso o algo que esté a la altura que me sirve para que la cámara lo persiga entonces puedo poner esto en modo wire detengo esta esta visualización y aquí empiezo a ubicar los los sub-elementos entonces busquemos algo que esté más como a la altura del pecho de pronto aquí es donde uno como que empieza a volverse loco con tantos huesos porque no ah por aquí está este es el pecho entonces puedo volver a escoger main camera y le pongo el target que apunte hacia el pecho entonces aquí ya está apuntando hacia el pecho el problema de eso el problema de eso es que se va a mover con el pecho o sea digamos si yo voy a poner un ejemplo un poco más crítico estoy buscando la cabeza por algún lado el campo de visión de la cámara si la cámara tiene una propiedad que se llama field of view entonces yo puedo hacer esto y que eso pues también modifica la perspectiva entonces mientras menos campo de visión la perspectiva va a ser más fugada o al revés en fin bueno aquí no encuentro un hueso que se mueva harto aquí está la cabeza esto es el propio para mostrar esto entonces ya tengo ubicada la cabeza vuelvo y selecciono la cámara y arrastro la cabeza al target de la cámara entonces bueno en este caso si nos sirve pero si tuviéramos un fondo voy a poner algún ejemplo algo detrás para que notemos qué es lo que sucede exacto por ahí están haciendo lo que pasaría entonces esta esfera entonces vemos que está persiguiendo todo el tiempo la cabeza y ya se va volviendo pues digamos si tenemos un paisaje grande o algo pues se va volviendo un poco desesperante qué es lo que uno puede hacer para que la cámara persiga al ninja pero que no coja ninguna pieza que está en movimiento uno puede crear un objeto vacío y se lo incluye como hijo al ninja entonces yo puedo crear game object entonces creo un objeto vacío un objeto vacío como ven ustedes acá es simplemente pues un nodo tridimensional que no tiene nada pero que me sirve como para este tipo de cosas en este caso lo voy a bautizar como camera target set target como para ser rápido entonces el camera target me quedó por acá entonces lo que yo puedo hacer es que yo lo puedo arrastrar y lo puedo hacer hijo del ninja ¿cierto? entonces él ya es hijo del ninja de manera que si yo desplazo al ninja no sé por qué no me deja ah fue madre me le tiré el pie bueno control z agarré lo que no era ya entonces si yo muevo el ninja luego cuando busque el camera target él está en la posición relativa al papá donde yo lo había dejado entonces pues esto esto es pues muy bueno para hacer este tipo de cosas este bicho no sé por qué no se deja ah es que estoy agarrando por ahí quién sabe qué pedazo listo entonces ahora el camera target pues yo lo voy a ubicar respecto a donde yo quiero que me apunte la cámara digamos que puedo utilizar las vistas para apoyarme un poco podemos ponerlo de esta forma y pronto un poquito más podríamos apuntar hasta acá de manera que le damos un poco más de importancia a la parte superior y una vez lo tenemos acá otra vez seleccionamos la cámara y le volvemos a cambiar el target entonces ahora ya el target de la cámara que es a donde va a estar apuntando va a ser ese ese nuevo nodo que le acabamos de agregar ahí al ninja y aquí la cámara ya no se mueve con la cabeza sino que está quieta por ahí se atravesó la bolita bueno creo que en este momento estamos un poquito cortos de tiempo voy a abrir el proyecto que ya está completo y voy a hacer un recorrido rápido sobre todo lo que se hizo para que lo observemos un poco más igual esto pues espero que les haya servido como de charla introductoria para ver cómo más o menos el flujo de trabajo aquí entonces pues básicamente eso fue vamos a abrir los otros scripts y vamos a ver otro proyecto podemos grabarlo open bueno hay tiempo hasta las dos y media entonces tenemos un poco más de taller bueno entonces ahora voy a hacer un switch voy a hacer un switch para cambiar la cámara entonces para empezar pues voy a hacer otra cámara y la cámara la voy a agarrar la voy a volver hija del ninja para que la cámara esté filmando al ninja desde sí mismo esto pues tiene un efecto interesante no sé si ustedes recuerdan el video de Mick Jagger con Lenny Kravitz que le agarraron una cámara a la cintura y la toma pues iba mirándolo desde abajo entonces vamos a tratar de simular algo parecido acá entonces bueno aquí creo busco game object selecciono cámara entonces aquí creé una nueva cámara y observen que la cámara digamos ahora este viewport lo que me está mostrando es lo de la última cámara que yo acabo de crear qué cámara voy a utilizar para renderizar mi juego lo manejamos de la siguiente forma resulta que los objetos cámara tienen una propiedad que se llama depth que quiere decir qué cámara va a renderizar primero entonces la que tenga mayor profundidad es la que va a tener prevalencia en el viewport en este caso pues vemos que esta tiene depth 0 entonces seguramente main camera debe tener depth menos 1 por eso no nos está renderizando pero ahora me interesa que la cámara main tenga más importancia que la otra entonces le voy a poner 1 como la otra era 0 pongo 1 entonces ya vuelve a renderizar esto y así es que vamos a estar haciendo el switch de las cámaras vamos a cambiarles el valor a esa propiedad depth entonces bueno acá acabo de crear esta cámara voy a ubicarme en la toma que quiero de nuestro video de Lenny Kravitz y Mick Jagger entonces como les contaba previamente yo puedo alinear la vista como yo quiera entonces aquí voy a tratar de lograr esa toma digamos que puede ser esta pronto un poquitico más cerca y un poquitico más más arriba y ahora voy a seleccionar mi nueva cámara a esta le voy a poner la voy a rebautizar la voy a rebautizar como close camera cámara cercana y ahora como la tengo seleccionada la puedo alinear a la vista que tengo en este momento entonces align with view ahí ya la tengo pero como estaba prevaleciendo la cámara principal entonces puedo volver a cambiar esos índices entonces puedo poner como close camera le puedo cambiar el índice de profundidad le puedo poner digamos dos para que prevalezca entonces ya sabemos que esta es la cámara que nos va a filmar actualmente en este momento para ver como se vería la toma y ahora lo que voy a hacer es que la voy a meter dentro del ninja ¿cierto? entonces voy a arrastrarla y la voy a meter dentro del incluso mejor no, si dentro del ninja está bien entonces aquí tenemos dos hijos del ninja ¿no? el target de la otra cámara y la nueva cámara que acabamos de poner que va a ser la cámara que la va a estar filmando desde cerca pero se va a estar moviendo con él entonces pues el efecto es este es un efecto chévere esto parece magia negra entonces aquí tenemos ya nuestra cámara ahora si quisiéramos hacer que hubiera un switch que nos esté cambiando de cámara a cámara que eso fue básicamente lo que estaba en el demo completo pues lo podemos hacer de la siguiente forma yo puedo crear un script que no esté agarrado a ningún objeto en particular sino yo puedo crear un objeto vacío que me contiene scripts como globales de la aplicación esa es digamos una de las formas de hacer eso si yo quiero como controladores globales yo lo que hago es puedo crear un objeto vacío un empty y le pongo por ejemplo script script holder porque es el que va a contener como varios scripts entonces aquí tengo un objeto script holder en el escenario que no va a hacer nada o sea va a ser un objeto vacío que yo nunca le voy a poner ni relleno ni le voy a poner nada simplemente va a tener unos scripts que van a estar andando ahí y me van a permitir hacer cosas como globales entonces para eso este script pues también lo quiero crear desde cero porque va a ser un poquito diferente que la versión final entonces creamos un nuevo script que lo voy a lo voy a utilizar camera switch 2 y a este le voy a crear dos cámaras para que esté cambiando entre una y otra para el el otro script que hicimos le creé fue un array de cámaras ahorita lo podemos ver pero por ahora voy a crearle dos variables que sean camera1 y camera2 entonces bueno aquí estoy en el script se lo voy a agarrar a a nuestro script holder entonces aquí ya lo tenemos listo todavía no hace nada ahora lo podemos editar yo puedo abrirlo con doble clic acá entonces vamos a crearle un par de variables que va a ser camera1 y camera2 para que las esté switchando entonces declaro la variable de tipo camera esto me ayuda mucho a que a la hora de yo asignar la variable manualmente pues ya se sabe de qué tipo es entonces camera1 y camera2 bueno aquí voy a hacer una voy a mostrar una cosita sencilla en algunas ocasiones uno no quiere que todas sus variables pues estén visibles en este caso ambas quedaron visibles pero si yo quisiera que una variable no esté visible pues le pongo private private entonces camera3 por ejemplo que era el caso por ejemplo de la velocidad interna del del ninja la que me permitía hacer un movimiento oscilatorio aquí me faltó barre entonces pues esta ya no es visible entonces ahora vamos a ver otra de las formas de obtener el input del usuario que también está muy bien logrado aquí y es vamos a obtener alguna tecla en particular entonces hay una hay una la clase input tiene unos métodos que me permiten saber sobre las teclas que yo tengo presionadas input entonces hay un método de la clase input que se llama getkeydown entonces aquí le puedo poner un nombre esos nombres están almacenados en una variable que se llama keycode y le digo que me obtenga la tecla c esto me va a volver un valor booleano me va a volver true o false entonces aquí yo lo puedo poner en una condición entonces if si yo presiono esa tecla c va a suceder el switch ¿cierto? el switch ¿cómo lo vamos a organizar? vamos a hacer que la cámara a ver donde está la cámara main tenga una profundidad de menos uno no tenga una profundidad de uno perdón para que sea más importante que la otra y la cámara close va a tener una profundidad de menos uno entonces lo que va a hacer el switch es que va a multiplicar esa profundidad por menos uno de manera que cambia constantemente de uno a menos uno y de menos uno a uno entonces así vamos a hacer el switch de las cámaras en este caso tengo que ir al script holder o también puedo abrir mi script desde acá entonces cámara switch 2 entonces algo interesante de estos digamos de estas variables es que ustedes se preguntarán como esta es la función update y está refrescándose todo el tiempo si esa booleana me va a botar true todo el tiempo mientras yo tenga presionada la tecla o sea que digamos yo estaría ejecutando código todo el tiempo pero no esto ya está solucionado y cuando yo ejecuto esta función él solamente devuelve true el primer fotograma durante el cual la tecla está presionada entonces digamos que aquí solo va a suceder como una vez va a ser como un gatillo de un solo momento entonces acá yo le puedo decir a cámara 1 cámara 1 que su depth se multiplique por menos 1 entonces así si está en 1 pasa a menos 1 y viceversa lo mismo le decimos a la cámara 2 entonces ellas se intercambian ahora lo que vamos a hacer es que como este script está en el script holder pero tiene referencias a dos cámaras que todavía no han sido establecidas entonces vamos a establecérselas en este momento vamos al script holder que es donde pusimos el script recuerden que habíamos declarado dos variables cámara 1 y cámara 2 pues cámara 1 le puedo asignar el valor de main camera y cámara 2 close camera entonces se supone que en este momento si yo oprimo la tecla C va a estar haciendo un switch entre las dos cámaras y no no está sucediendo aquí es donde se utiliza el dibujo aquí me está botando un error y es el siguiente que hay dos audio listeners en la escena solo debe haber uno lo que pasa es que las cámaras por defecto vienen con audio listener que es para manejo de audio y es esto entonces como las dos cámaras tienen audio listeners pues me toca desactivárselo alguna en este momento pues ahí está botando true a veces bueno sí pero como arrancaron bueno de pronto es eso o sea igual deben multiplicarse ambos por menos uno porque se supone que uno está en uno y el otro está en menos uno entonces pero voy a revisar ¿cómo? ambos ah de pronto ambos están en uno voy a revisar eso entonces main camera está en uno y close camera ah sí claro ahí está claro pues inicialmente ambos tienen que estar en valores opuestos para que se estén cambiando entonces ahora sí debería funcionar listo bueno básicamente eso es como lo más básico de Unity quiero pasar al proyecto completo para que recorramos todas las cosas que se hicieron y dejamos un tiempo para preguntas perdón el programa se puede descargar en la página Unity 3D se llama unity3d.com hay una versión libre hay una versión profesional que no es libre en este caso usted puede bajar una versión de prueba de 30 días y después más adelante puede comprar la licencia y hay varias versiones hay versión también para iPhone para iPad dependiendo de sus objetivos a la hora de publicar pero sí hay una versión gratis en la página de Unity entonces yo voy a abrir el proyecto muy bien listo entonces este es el proyecto más completo aquí tengo varias opciones puedo manejar el personaje perdón puedo manejar el personaje con el teclado entonces tengo nuestra cámara nuestra cámara agarrada al cuerpo observen que las luces hay unas luces puntuales que están agarradas al ninja esto lo dice pues para simplemente ya a nivel de diseño para mejorar la iluminación lo que más se pudiera hay unas luces quietas que son las luces direccionales y otras que se mueven con el personaje entonces está esto podemos cambiar de diferentes cámaras esto por ejemplo es bien interesante si le damos un poco de luz esta era para poder ver el detalle de las normales diffuse esta para pausa en fin entonces aquí tenemos las cámaras y observen que acá hay algo pues la parte de la sombra que estaba programada observen que el personaje tiene una sombra entonces lograr una sombra blanda de ese estilo a punta de iluminación dinámica o sea de iluminación que está haciendo cálculos matemáticos todo el tiempo es más difícil y más recursivo a nivel de procesador entonces lo que se hizo para este caso fue hacer una imagen y la imagen se animó de acuerdo al ciclo de caminado que ya había identificado entonces digamos que se ve pues hasta cierto punto creíble porque se anima se anima pues digamos que proporcional a los pasos obviamente pues todo esto es mejorable eso ya es de trabajar y trabajar pero pues para eso era el script de la cámara de la sombra perdón otro detalle que tiene bueno pues podemos mirar script por script ya miramos ah bueno el cámara switch tiene algo interesante aquí y es lo siguiente recuerdan que en el otro cámara switch yo había declarado las cámaras como como cámara 1 y cámara 2 aquí yo declaré las cámaras como un array de cámaras entonces observen que bautizo la variable cámaras y no le pongo de tipo cámara y normalito sino que le pongo estos paréntesis cuadrados eso me indica que va a ser un array de tipo cámara cuando yo declaro esta variable sucede algo bien interesante y es que la cámara switch un momentico voy a buscar el script holder en el cámara switch me aparece una lista entonces yo le puedo agregar cosas a esa lista yo declaré esa variable como un array de cámaras y le agregué tres cámaras entonces lo que estoy haciendo yo con el script de cámara es que siempre estoy escogiendo alguna para poner según el orden de la lista ese es el script de cámara entonces el script es muy básico si él identifica que la tecla C fue seleccionada él tiene una variable que se llama el índice de la cámara actual que arranca en cero y si él identifica que se oprimió la tecla C todas las cámaras quedan en profundidad cero excepto la cámara del índice que queda en profundidad de uno entonces todas las cámaras ya no me funcionan y me empieza a funcionar la cámara que está en esa posición en la lista de cámaras bueno este es el script de cámara el follower de cámara pues este es el que habíamos hecho que era bien sencillo que nos persigue al target el ninja controller que ese por ejemplo aquí ya ya le programé la sombra acá hay algo bien importante digamos a nivel de ubicar objetos y es como la sombra está dentro del ninja yo lo puedo yo puedo tener una referencia de ella a través de esta de este método de transform que se llama find transform es digamos el como habíamos dicho es el núcleo tridimensional del objeto y como la sombra digamos aquí vemos que la sombra está acá como hija del ninja como la sombra está contenida dentro del ninja yo puedo encontrarla por medio de este método find y si la sombra tuviera un hijo yo podría poner ahí .find .transform .find otra vez y así voy encontrando jerarquías de hijos contenidos dentro del contenedor y en este caso pues le transformo la escala en z y un poquito la rotación de acuerdo al mismo ciclo de caminado que habíamos identificado entonces pues esto nos da una experiencia un poquito más creíble que la sombra pues que si la sombra estuviera quieta ah bueno este es este es el el switch para cambiar las texturas que eso fue lo pues lo que no alcanzamos a explicar con la T si yo me paro acá cerca ah no perdón eso es lo de ocultar las normales y el diffuse entonces básicamente pues accedemos identificamos las teclas oprimidas si es D o si es N para diffuse o normales y escojo el material al material le digo que su textura es nula o que es un bitmap eso pues ya se puede ver en detalle más adelante por último voy a mostrar una publicación para web es muy sencillo entonces yo como file le pongo build settings y escojo que escenas voy a exportar en este caso solo hay una escena pero en caso de que hubieran varias yo puedo establecerle una opción bueno no recuerdo donde pero hay una opción que se puede establecer como streaming o como no streaming streaming es que va descargando escenas a medida que se van solicitando y pues no streaming es que lo descarga todo antes de poderlo ver entonces en este caso pues así por defecto como está nos sirve vamos a hacer deployment para web player y le ponemos build y correr entonces aquí voy a sobre escribir la que ya estaba y esto es básicamente la compilación entonces aquí ya tenemos nuestra aplicación para web y bueno eso es todo por ahora entonces yo me me despido por ahora pasa mi hermano que va a hablar algo sobre las texturas y ahorita dejamos un tiempo para preguntas un pequeño comentario sobre las texturas y es que se estarían preguntando en este caso a nosotros nos sirvió el switch de texturas para poder mostrarles cómo funcionaba el mapa de normales y cómo funcionaba y cómo se veía el modelo sin texturas pero esto es una de las herramientas que nos puede servir por ejemplo a la hora de personalizar un avatar el switch de texturas puede servir para ponerle ropa diferente para ponerle colores diferentes entonces como para que tengan en cuenta todas esas posibilidades que nos permite este motor a nivel no solo de un juego básico sino un juego mucho más complejo sobre todo pues pensando en que esto es un player que funciona en internet y que se puede utilizar desde un navegador hay que hay que pensar en proyectarlo mucho en todo lo que se puede conectar con internet redes sociales todo este tipo de cosas entonces para para que pues conozcan un poquito las posibilidades de esta herramienta no sé si tengan alguna pregunta con respecto pues a todos los temas que hemos visto ¿cómo hiciste para poner los datos de las qué clase de objeto usaste para ponerlos donde sale la información de las teclas el texto el texto fue otra parte que se me volvió a explicar en Unity hay como dos dos universos básicamente que uno es el universo tridimensional y otro es una capa de graphic user interface que se llaman GUI layer entonces en esa capa esa capa básicamente uno va creando objetos que se van almacenando en esa capa y uno le puede activar a la cámara que muestre el GUI layer o no porque digamos si nosotros pensamos realmente eso es como una calcomanía que estaría pegada en la cámara porque la vamos a ver siempre quieta en la pantalla entonces básicamente eso es pues les voy a mostrar aquí de qué se trata entonces aquí yo hice un contenedor de textos cada uno de estos es uno de los textos y es de tipo graphic user interface text eso es un game object que yo creé por acá entonces GUI text ahí lo creo y por otro lado le digo a la cámara le digo a la cámara que yo quiera que me muestre el GUI layer que me lo active entonces digamos voy a mostrar cómo se podría desactivar por acá está la cámara cercana que es la que estamos viendo si yo desactivo GUI layer no me muestra los elementos de GUI que yo haya creado entonces básicamente eso es es muy sencillo y ya pues así es también se pueden hay unos elementos que uno puede programar uno puede programar botones uno puede incluir texturas y todo eso pues para construir ya el GUI del juego o la aplicación ¿listo? entonces no sé si tenga más preguntas una pregunta acá ¿qué ejemplos tienen en un aspecto de pronto ya de mercado que ustedes hayan realizado? no de mercado realmente nosotros no hemos realizado esto realmente es simplemente algo que venimos entrenando de un tiempo para atrás y nos pareció una oportunidad muy buena mostrarlo aquí simplemente regalme un segundo bueno ya mi hermano si está trabajando en algo de eso entonces les va a contar un poco más un ejemplo de mercado bien interesante y aprovechando la situación ahorita en la agencia en la que yo estoy trabajando Cero Fractal está trabajando en el desarrollo de un juego de video para redes sociales para Facebook y utiliza precisamente este tipo de tecnología ahorita tenemos la oportunidad esta tarde Alejandro González el director del departamento de desarrollo va a dar una charla precisamente sobre el juego va a mostrar un poquito como propiedades del juego y va a hablar sobre el lanzamiento y como se maneja en el mercado entonces digamos que sería bien interesante aprovechando que ya están todos acá los invito a las 3 de la tarde no sé exactamente en cual de las áreas va a ser la exposición pero los invito para que vean la pregunta un ejemplo aplicado ya a una parte comercial el juego de Social Street Soccer que se trata de la conferencia esta tarde una pregunta con respecto a este se escucha este juego está bueno digamos el ejemplo está solamente basado para web o sea no para iPhone ni para iPad ¿cierto? o sea yo me refiero es por el hecho de que los inputs son de teclado no de la versión oficial digamos para iPhone pues también tiene sus especializaciones ya para las plataformas entonces si ustedes se meten en el sitio web están las diferentes versiones de Unity para digamos especializadas para diferentes cosas ahí pueden mirar ya que particularidades tiene cada una en este caso particular pues lo hicimos para internet pero pues digamos que se han visto muchos juegos ya para iPhone entonces digamos que es igual de libre para hacer lo mismo buenos días buenos días en la cuestión de modelado yo miré que lo que se importó había dos animaciones predeterminadas esas se hacen en Maya o se hacen acá en Unity no realmente en Unity lo que uno hace es programar los objetos básicamente y organizarlos pero todo lo que sea digamos como manual a nivel de animación y eso pues es mucho mejor utilizar las herramientas de Maya en este caso las animaciones vienen de pues directamente hechas de Maya otra pregunta por ejemplo en la cuestión de que se hizo el mismo a ver como me explico el mismo esquema de programación le sirve para importarlos a móviles o a o a las otras consolas a la final la compilación se traduce al lenguaje de la máquina en la cual vaya a estar aplicado entonces puede ser el web player o puede ser el sistema operativo para iPhone a la final digamos que todo eso se traduce por debajo y por eso uno mismo puede programar en diferentes lenguajes porque a la final son diferentes formas de comunicarse con el programa y pues a la final eso por debajo queda digamos para la plataforma para la que se necesite no hay que digamos uno puede escoger cualquiera de los de los tres lenguajes para programar JavaScript es como el más fácil de entender sin embargo pues cualquiera de los otros es como dependiendo también del nivel de complejidad de la aplicación tal vez pueda funcionar un poco más C Sharp por la orientación a objetos un poco más estricta pero al final todo se traduce a lo mismo otra preguntita en la cuestión de esas herramientas para publicar toca descargarlas adicionalmente si o no para poderlas por ejemplo si voy a hago un juego y quiero exportarlo a iPhone o a Wii tengo que descargar estas herramientas adicionalmente y poder transformarlas eso tiene un costo o es free pues sé que para la versión digamos pro hay varias opciones para exportar para diferentes plataformas sin embargo hay una versión especializada para iPhone que debe tener alguna característica particular a la hora de publicar entonces pues yo pienso que digamos algunas tendrán para varias cosas y otras serán ya más especializadas toca mirar dependiendo de lo que usted necesite exactamente ya uno miraría pues en detalle esa parte técnica bueno gracias la pregunta me va a orientar a que pues digamos en este demo metiste todo el código en el método update dentro de los objetos pero a medida que el juego crezca y se vuelva más complejo y meta más líneas y líneas de código se va a volver una chorrera uno que hace en ese sentido de arquitectura más o menos pues bueno igual es que update es de los métodos más usados porque como el juego está todo el tiempo corriendo digamos que sirve muchísimo sin embargo hay muchos más eventos estas funciones que son sobre escribibles digámoslo así son digamos ya están siendo llamadas por la plataforma como es el update el update está siendo llamada a cada fotograma hay otras funciones como mouse down key down dependiendo o sea digamos que hay muchísimas funciones que uno puede implementar dependiendo de la interacción que uno desee generar sin embargo pues algo bueno es que uno puede hacer scripts por aparte especializados que puede utilizar tanto en un componente como en otro entonces lo que yo pensaría a nivel de arquitectura es que hay que hacer unos scripts que tengan una funcionalidad muy clara y muy genérica y que yo pueda aplicar a varios componentes yo por ejemplo puedo tener tres scripts y puedo tener ocho game objects y aplicárselos digamos un script se lo puedo aplicar a un objeto y al otro y al otro entonces de esta manera pues logramos como organizar el código al final yo creo que lo o sea la orientación que uno debería tener en este y pues yo pienso que en cualquier lenguaje de programación es pensar que hay como diferentes etapas en el desarrollo entonces hay una etapa muy general hay una etapa intermedia hay una etapa de pronto muy concreta y digamos cuando uno está en la etapa muy general pensar que las cosas sirvan para todo lo que más se pueda y ya después uno va especializando los objetos para casos particulares pensaría que esa es la forma de abordar digamos que no haya un chorrero sino que cada script tenga como una funcionalidad muy clara y muy muy pequeña digamoslo así mientras más pequeñas sean los modulitos uno más puede armar las cosas o sea uno podría tener por ejemplo un script que tenga cinco funcionalidades o podría tener cinco scripts cada uno con una por aparte entonces lo bueno de tener cinco scripts con cada funcionalidad por aparte es que no están amarrados yo puedo utilizar solo uno o puedo utilizar dos puedo utilizar tres y se los puedo poner ir poniendo a los objetos según yo necesite entonces yo pensaría que esa es como la forma de evitar digamos el espagueti otra pregunta es yo noté que ambos utilizaban al nombrar las variables nombres en inglés ¿eso es alguna nomenclatura o algo así? no pues no necesariamente la nomenclatura básicamente es tiene que ser clara es lo único o sea digamos que las pautas que le dan a uno para generar nomenclatura es que sea lo más legible posible o sea tratar de no hacer abreviaciones tratar de no hacer digamos vainas crípticas y pues ellos recomiendan que los métodos se bauticen la primera en mayúscula y las intermedicen en mayúscula y las propiedades en mayúscula ¿por qué el inglés? el inglés es simplemente como para seguir la secuencia del lenguaje base que tenemos si nosotros ya tenemos un lenguaje que tiene unos métodos que están en inglés pues digamos en este caso es preferencia mía me parece como más organizado que todo sea en un mismo idioma porque si el día de mañana vamos a desarrollar en grupo de pronto con personas que son de China o Japón y saben inglés pues pienso que es como más estándar es más como por estandarizar las cosas sin embargo pues hay personas que son muy estrictas con lo contrario personas que dicen pues yo hablo español yo programo español me gusta más los españoles por ejemplo usted nunca va a ver un script hecho por un español en inglés eso ya es como estilo pero mis razones son simplemente por estandarización yo quería preguntar ustedes que piensan por ejemplo de los otros motores de render como los libres como Pandan 3D o el otro libre también que salió pues apenas salió el de Google de 3OG que creo que puede interferir en Android y no sé pues y otro tipo de otros motores pues sobre esos motores particularmente no conocemos mucho bueno creo que él sí pero entonces yo voy a dar mi versión y ya ya él va a dar la de él yo pienso sin embargo que uno o sea lo que hay aquí más que todo es un conocimiento muy genérico entonces pues digamos me parece que que más que pensar en que me gusta más este o me gusta más este otro o me parece mejor este o me parece mejor este otro pienso que lo importante es como tratar de de abstraer como lo que se aplica a todos y pues tener una mentalidad todo el tiempo de adaptarse a lo que más funcione en este momento Unity pues está con un furor muy grande por el web player también por lo de iPhone entonces pues nos pareció como que es es una herramienta que vale la pena invertir la investigación y eso pero pues digamos con los otros yo pienso que o sea este es un mundo de conocimiento gigante y pues uno tiene toda la vida por delante entonces hay que aprender lo que más se pueda eso es lo que opinaría si básicamente lo que iba a decir era algo muy similar y es que pienso que la actitud que debe asumir uno ante el desarrollo y la velocidad a la que funciona la tecnología es que uno tiene que estar abierto a tener que aprender cosas nuevas todo el tiempo por eso nos parece tan importante y por eso de pronto la decisión de haber hecho el esqueleto del personaje totalmente desde cero es que es muy importante entender los conceptos por ejemplo nosotros hemos trabajado en diferentes plataformas para diferentes cosas en 3D hay gente que se casa con un solo programa y le funciona muy bien pero uno nunca sabe que futuro vaya a tener ese software entonces me parece que la actitud que debe mantener uno es de no casarse con nadie estar trabajando con la herramienta que mejores posibilidades comerciales le presente a uno en términos de producción Unity en este caso fue nuestra preferencia porque ha tenido un auge muy grande y porque ahorita digamos dentro de las últimas pautas que sacó que sacó Mac con respecto a iPhone con respecto al lanzamiento de iPad y todo eso y el lío que tuvo por ejemplo Flash con ellos Unity ha sido de los que mejores relaciones ha mantenido con este asunto del player en el iPhone y todo este tipo de cosas entonces son más que todo decisiones comerciales pero uno tiene que estar abierto a aprender diferentes cosas yo por ejemplo arranqué aprendiendo 3D Max luego me pasé a trabajar con un programa que se llama Modo que es Deluxeology y cuando ya sabía bastante de ese programa entonces me dio por aprender otra vez Maya y no tiene uno que tenerle miedo a estar aprendiendo nuevas herramientas y nuevas cosas siempre y cuando uno se concentre en aprender el concepto de cómo funciona una aplicación 3D o un lenguaje o métodos de arquitectura de programación si uno tiene claros los conceptos básicamente es como aprender lenguajes mientras más lenguajes hable uno muchísimo más fácil le queda aprender los siguientes entonces si básicamente la decisión es una decisión comercial por qué escoger este y no otros o sea que ustedes le ven más futuro a Unity que a Paper Vision y Huawei pues digamos el caso de Paper Vision ¿cuál es? Paper Vision es un motor que permite cosas muy chéveres tiene la ventaja de que funciona con el Flash Player pero el asunto es que todavía sigue siendo un motor muy limitado nosotros hemos trabajado bastante con Paper Vision nos gusta muchísimo cómo funciona ese motor pero toca es irse abriendo cómo la tecnología le va abriendo unos espacios en el mercado y cómo va logrando cosas lo que les comentaba en esta charla Paper Vision es un motor que en el momento en el que yo me pase de mil triángulos en un solo modelado o donde cargue varios objetos 3D al tiempo el procesador de un computador se me va a reventar si nosotros ponemos nos ponemos a revisar cómo está cargando este que tiene 7000 polígonos al procesador comparado con Paper Vision cómo va a sobrecargar el procesador con uno de mil seguramente Paper Vision va a cargar muchísimo más al procesador entonces sí yo le recomiendo eso estar con la mente muy abierta probar de todo experimentar hay otros motores que mencionó que la verdad no conocemos pero sí recomiendo eso estar muy pendiente experimentar y trabajar también herramientas con las que uno se sienta cómodo con las que uno sienta que puede producir a una velocidad conveniente no sé si alguien más tenga alguna pregunta información sobre Maya sí dónde puedo conseguir información para pues como yo soy principiante entonces dónde puedo conseguir información para ahondar más en este tema de Maya y de Unity dónde puedo conseguir o si hay video tutoriales o algo así sí Unity el sitio el sitio oficial de Unity tiene varios tutoriales y varios proyectos donde uno puede arrancar como cosas básicas de esa parte yo no sé tanto les voy a ahorita dar la palabra a Juan Pablo para que para que de pronto les diga dónde pueden encontrar eso yo recomiendo muchísimo buscar por internet estar metido en foros compartir opiniones con la gente todo el mundo tiene ahorita una disposición muy buena para estar colaborando por internet seguramente cuando uno tiene una una duda alguna alguna incógnita siempre alguien que ya le ha pasado lo que le está pasando a uno ahorita y está dispuesto a contestárselo hay un portal que yo recomiendo muchísimo que se llama Digital Tutors ellos ellos prestan un servicio de tutoría donde tienen varios son puros video tutoriales y esta gente trabaja desde tutoriales de Render Man pasando por 3D Max Maya Flash Dreamweaver casi que dentro de todo el mundo digital prestan un servicio de tutoría buenísima porque los tutores que se consiguen son desarrolladores modeladores animadores de estudios como Electronica Blizzard Entertainment digamos que estudiando con estos video tutoriales casi que tiene uno la posibilidad de aprender de los maestros que están liderando la industria entonces digamos que por el lado de la persona que tenga curiosidad en 3D eso estar averiguando foros los mismos sitios oficiales de software tienen foros tienen blogs estar conectado todo el tiempo y estar pendiente de conectarse con la gente que ya tiene experiencia con esto ayuda muchísimo otra preguntita si suponiendo que yo quisiera trabajar en un juego pero que tenga una apariencia bidimensional o sea me recomendaría usar Unity aprovechando el rendimiento que tiene si pues yo no conozco muy bien eso pero he visto que se han hecho unos juegos 2D o sea hechos en Unity porque tiene una cantidad de cosas resueltas a nivel de física 2D me imagino pero si se puede o sea yo vi en algún momento un juego hecho en 2D y muy promocionado de Unity entonces pues creo que si se puede si se puede hay un tema que hay que tener muy en cuenta que es cuando ganamos por un lado y cuando de pronto tenemos una desventaja por otro lado Unity ahorita lo bueno es que se está posicionando muchísimo ya lo están usando bastante pero tiene el mismo asunto de Flash que necesita un player y si el computador no lo tiene hay que instalar el player entonces digamos que por un lado esa sería la desventaja pero por otro lado está pues eso el performance que tiene si pero yo pienso que podría pasar lo mismo que pasó con el Flash Player si exactamente se fue posicionando con el tiempo y exactamente eso es lo que precisamente es como la idea de trabajar con Unity bueno y también o sea yo hice la prueba ahorita de instalar el player no pesa nada no pesa nada no necesito reiniciar el browser o sea es cuestión de que se vuelva un poco más popular y la gente ya lo tenga más instalado en los computadores en el día de ayer hicieron el comentario de que ya el Google Chrome viene ya con el plugin del web player o sea como ya está cogiendo tanta acogida el Unity ya no hay necesidad ni siquiera de instalar el web player para que corra un juego de web de Unity ah bueno chévere es una muy buena noticia para eso bueno no sé si tengan más preguntas si no pues hasta aquí llegamos muchas gracias por la asistencia espero que les haya gustado la charla y pues hasta la próxima esperamos si es posible el otro año sacar otra vaina gracias 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 Gracias.